Nuestro siguiente tema son los árboles ABL. De cierta manera, los árboles ABL son árboles binarios de búsqueda, solo que ahora necesitamos balancearlos. Si recordamos un poco a un árbol binario de búsqueda, pues depende la forma en que nosotros ingresemos los valores, pues estos pueden empezar a degenerarse. En el video anterior está la parte de la clasificación de estos árboles y les voy a mostrar aquí uno de los problemas que podría causar. Vamos a tapar un poco esto. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ingresar valores, incluso si los valores están ordenados, entonces, por ejemplo, mi nuevo raíz de un árbol binario de búsqueda, por ejemplo, si yo ingreso un número 5, sería este. Si luego ingreso, por ejemplo, un número 10, pues el proceso es llegar a ese nodo 5, pues ver si es menor o mayor, ¿verdad? Si es mayor, entonces lo ponen al lado derecho. Y quedaría así. Luego, si yo ingreso, por ejemplo, un número 15, porque lo que estábamos hablando era de que lo iba a ingresar de forma ordenada. Entonces, 15 es mayor que 5, 15 es mayor que 10, por lo tanto, 15 va del lado derecho. Incluso si después quiero ingresar un 20, pasa lo mismo, 20 es mayor que 5, mayor que 10, mayor que 15, y lo pongo del lado derecho. Y así, por ejemplo, sucesivamente, podría empezar a agregar nodos a mi árbol. Por esto mismo, que sigue creciendo para acá, entonces este árbol yo lo clasifico como un árbol degenerado. A nivel de orden de complejidad, recuerden que lo que andamos buscando con los árboles es de que mi orden de complejidad sea logarítmico. Pero, por degenerar el árbol, es decir, por haberlo puesto muy cargado para el lado derecho, incluso solamente para el lado derecho, es como que se convirtiera en una lista. ¿Verdad? Entonces, si se convierte en una lista, yo voy a obtener, ya no un orden logarítmico, sino que se convierte en un orden lineal. O sea, recuerdan de la parte de los órdenes, mi ODN está por acá, y mi ODLOGDN está por acá. Entonces, básicamente lo que estoy provocando es de que esto empiece a aumentar. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de árbol no me sirve. Entonces, yo lo que necesito para que se mantenga el orden de complejidad logarítmico es poder balancearlo, ¿sí? Es mantener, de cierta forma, el tipo de árbol, al menos un completo. Tal vez no un lleno, pero un completo sí me puede servir, ¿verdad? Cuando se había definido, lo de un árbol completo, por ejemplo, podría ser de este tipo, lo voy a poner con este otro color. Voy a poner un número 15. Por ejemplo, podría tener un número 10. Por ejemplo, podría tener un número 20. Entonces, aquí podría tener un número 5. Voy a poner aquí, perdón, un 12. Un 18 y un 25. Entonces, este es un árbol lleno. Incluso podríamos decir que está perfectamente balanceado por el hecho de que tanto su rama izquierda como su rama derecha, las alturas son iguales. Es decir, el número de hijos que yo tengo que bajar en un camino, por ejemplo, al más largo, pues es el mismo número, ¿verdad? Entonces, todos los nodos, hojas, están en el mismo nivel, ¿verdad? El problema sería, ¿qué pasa si yo empiezo a...? Perdón. Voy a borrar ese, pero se borró el blanco también. No, voy a borrar simplemente. Voy a tener que poner otra vez. Entonces, ¿qué pasa si yo borro un valor de los que están acá? Entonces, pues dejaría de estar lleno, ¿verdad? Para hacer un árbol completo. Entonces, normalmente un árbol balanceado, no perfectamente, pero en sí, balanceado en cuanto a su altura, podríamos decir cuando está el árbol, pues, completo. El problema es de que este árbol es muy pequeño. Cuando nosotros tenemos un árbol un poco más grande, esta forma de árbol completo puede empezar a variar. Ese árbol completo, entonces, podríamos decir que es una característica del árbol ABL. El problema es que si yo digo que el nivel anterior a donde están los nodos, hojas, debería estar lleno. El problema es que hay casos, y lo vamos a ver en algún ejemplo, algunos de estos podrían no estar. Pero cuando ya está un poco, pues, con bastantes nodos más, ¿verdad? En este caso no, porque si yo quito 20, por ejemplo, y todos los hijos que tenga 20, me quedaría desbalanceado. El problema es que sí, hay casos en los cuales yo podría no tener el nivel anterior completo, y podría estar balanceado. Porque ahorita vamos a definir algunos, algunos conceptos de este balanceo, ¿verdad? Entonces ya vimos cuál es el problema. Ya teniendo eso, entonces podremos definir que los árboles ABL son un tipo de árbol binario de búsqueda, que además van a estar balanceados. Esa forma de balancearse o equilibrarse va a ser de una manera automática. Y la rama, y aquí viene lo importante. La rama izquierda nunca difiere de altura en más de una unidad de la rama derecha. Y esto se aplica no solamente para los hijos, por ejemplo, de la raíz, sino que a los hijos de los hijos y luego sucesivamente hasta llegar a los nodos, hojas. Cada uno podríamos considerarlo como un subárbol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera esto acá, pues yo digo que entonces la rama izquierda nunca tiene que ser diferente a una unidad con respecto a la rama derecha, ¿verdad? A sus alturas. Es decir, contar cuántos nodos forman el camino más largo, tanto izquierda como derecha. Eso es para este nodo, ¿verdad? Pero este nodo de acá también tiene que cumplir lo mismo. O sea, que si yo hago crecer mi árbol, este nodo que está acá, lo voy a... Este ya lo probé. Este nodo de acá también tiene que cumplir que las alturas de sus ramas no difieran en más de una unidad. Lo mismo sería para este. Y lo mismo sería para cada uno de estos, ¿verdad? Lo único que como aquí ya solo tengo nulos, porque ya no hay más hijos, pues yo sé que lo cumple, ¿verdad? Entonces, de esa manera podríamos definir lo que es un... Una VL. ¿Ok? Luego vamos a decir algunos... Algunos detalles. Por ejemplo, que la altura de un nodo es el número de nodos en el camino más largo del nodo en cuestión hacia un nodo hoja, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer esto. Entonces, la altura de este nodo, por ejemplo, es el número de nodos en el cual está en este camino, que puede ser el más largo, de este nodo en cuestión hacia un nodo hoja, ¿verdad? Y contamos ese número de nodos. Esa sería la altura. ¿Ok? Este tipo de árbol fue propuesto por Adelson y Landis. Adelson tiene otro apellido pegado, que es Belsky. Y de hecho, por eso es de que se le pone ese nombre, ¿verdad, VL? El artículo de 1962 en el cual está el árbol definido, pues, es un poco como le pusiéramos. un poco matemático en el sentido de que está solo haciendo pruebas y teoremas respecto al árbol. Pero, por ejemplo, todas las características del árbol no se mencionan de forma detallada, sino que es como de forma implícita. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, el artículo original de la definición de los ABL, incluso, no está claro, por ejemplo, la forma de las alturas, que se difiere en más de una unidad, por ejemplo, características en cuanto a los nodos. Entonces, pues, es un poco difícil de poder ver la definición, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco se fue detallando un poco más estas características. Entonces, por esa razón, hay muchas variantes de la implementación de los árboles ABL. Cada quien lo puede implementar de una forma distinta. ya teniendo ese balanceo, pues, la búsqueda se garantiza que esté en un orden de complejidad logarítmico, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso, pues, ya nuestro árbol, pues, ya está volviendo a funcionar como nosotros queríamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les estaba mencionando eso? De que no difiera en más de una unidad. Otra forma, definir, por ejemplo, una ABL es por medio de su factor de balance. En realidad, esta es una fórmula. El factor de balance es igual a la resta de la altura del subárbol izquierdo con la altura del subárbol derecho. Entonces, a la hora de tener la diferencia de estas alturas, yo voy a obtener ciertos valores. Entonces, un árbol ABL está definido si está dentro de su factor de balance, está dentro de estos valores. O cero, o uno, o menos uno. ¿Sí? Como les decía, algunas implementaciones lo hace de esa manera. Si ustedes en internet buscan, por ejemplo, los árboles ABL ejemplos en sí, puede hacerle que encuentren páginas en que sí se está marcando este factor de balance. Y que precisamente muestre un cero, un uno, un menos uno. Sin embargo, otras implementaciones como la que vamos a ver, solo hace la diferencia entre ellos y no debería de ser dos. Cuando sea dos, simplemente lo que hace es un balance. Pero es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que son perspectivas diferentes. Entonces, por ejemplo, si estoy formando un árbol, lo vamos a poner por acá otra vez. Entonces, por ejemplo, pon un 25, un 15, un 30. Vamos a poner aquí un 5, un 28, un 35. Por ejemplo, este árbol. Este árbol, lo que queremos comprobar es precisamente esas diferencias. Entonces, el factor de balance lo que nos va a decir es cuál es la altura que tiene cada uno de los nodos en los cuales se está tomando. entonces, por ejemplo, si yo lo que estoy diciendo es de qué altura es el número de nodos que van desde el nodo que estoy revisando hacia un nodo hoja. De hecho, este nodo, por ejemplo, si yo quisiera buscar hacia su izquierda, no tengo ningún hijo. Entonces, es un 0. Si yo busco a su derecha, también no tiene ningún hijo, entonces, es un 0. ¿Sí? Entonces, el factor de balance sería la resta de estos. 0 menos 0, entonces, mi factor de balance sería, lo voy a poner con otro color, sería 0. ¿Sí? Mientras que si yo analizo el nodo de arriba, resulta que para acá hay un hijo y para acá hay 0 hijos. Entonces, el factor de balance para este caso sería 1 menos 0, sería un 1. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso también otra vez sería lo mismo, tengo 0 hijos y mi factor sería 0, para este también tendría 0, mientras que aquí tengo los dos hijos. Entonces, sería 1 menos 1, también sería 0. Y este, pues también tiene cada uno de ellos esa altura, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que también tiene un 0 porque la máxima altura que tiene hacia abajo es 2, en la parte derecha son 2, 2 menos 2, también sería 0. Entonces, los factores de balance están entre esos valores. 0, 1, y menos 1 no hay ningún ejemplo. El ejemplo sería, por ejemplo, ahorita les digo que tuviéramos, me estaría modificando un poco el árbol, que esto no estuviera acá, ¿verdad? y que yo pueda definir una rama para este lado. Por ejemplo, un número 18. Entonces, en ese caso, sí, tengo 0 hijos para acá, tengo un hijo para acá, por lo tanto, a la hora de hacer la resta, es 0 menos 1. Entonces, mi factor de balance aquí es menos 1. ¿Sí? Entonces, esos valores podría yo utilizarlos para la hora de implementar el árbol, ¿verdad? Como les repito, no hay, esa sería una forma, ¿verdad? Otra forma sería ver solo las diferencias de alturas y cada uno almacenar sus propias alturas, ¿verdad? Entonces, voy a colocar otra vez sin nada. ¿Tomemos en cuenta el mismo árbol? ¿O parecido? Entonces, cada vez que yo ingreso un valor, por ejemplo, yo lo que tengo que verificar es que en cada uno de los nodos no difiera en más de una unidad. Entonces, por ejemplo, este 5 para acá tiene 0 hijos, este 5 tiene para acá 0 hijos, la diferencia entonces no es 2, ¿verdad? Entonces, por decirlo así está balanceado. Aquí, por ejemplo, tengo un hijo, aquí tengo 0 hijos, la diferencia de ellos también está balanceado. Lo mismo estaría para este, lo mismo para este, lo mismo para este y para este caso tendría entonces una altura de 2, sería 2, aquí otra altura de 2, la resto, como es diferente de 2, ¿verdad? Entonces, también está balanceado. Pero no almaceno los factores de balance, simplemente hago la resta precisamente de esas alturas. Entonces, eso podría ser otra forma de implementar o estar verificando que esté balanceado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir el nodo del ABL? Muy parecido al nodo de un árbol. Le ponemos el nombre. Si, por ejemplo, vamos a manejar valores enteros, pues entonces necesito definir un valor entero, le voy a poner val, y de hecho necesito dos punteros. Estos dos punteros le voy a llamar izquierda y derecha, ¿verdad? Eso tiene que ser del mismo tipo nodo y además tener la característica de ser punteros. Recuerden que estamos en semana más, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a lo de un árbol, un nodo de un árbol binario de búsqueda, voy a tener una altura. Otra vez, entraríamos en la cuestión, bueno, ¿tengo que almacenar la altura o calculo la altura mientras voy insertando valores? De hecho, se pueden hacer de las dos maneras. Por eso, ahí empiezan a haber muchas variantes de la implementación de los árboles. Entonces, ustedes, por ejemplo, si buscan código en internet para poder ver solamente o entender, por ejemplo, la implementación, eso lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es copiar el código y ponerlo en su proyecto, ¿verdad? Van a ver que hay muchas diferencias en cuanto a esto. Por ejemplo, este caso en particular que yo les estoy mostrando está almacenando la altura. Porque así va a ser mucho más fácil. Cada uno de los nodos, cuando yo lo balanceé, voy a definir la altura y se la voy a dejar de forma estática, por decirlo de esa manera. Entonces, cada vez que voy a ya sea hacer operaciones de inserción o incluso de eliminación o también puede ser de actualización, yo modifico esa altura. Entonces, cuando yo tenga que hacer cualquier tipo de inserción, por ejemplo, yo voy a tener que todos los padres ya tienen definidas sus alturas. Entonces, eso lo tengo que incrementar en uno, cada uno de los hijos, mientras los vaya ingresando. entonces eso es la ventaja de tener un valor de este tipo. ¿Qué desventaja puede tener? Ah, le estoy agregando un valor con el mismo tipo de dato del nodo. Entonces, estoy duplicando, por decirlo así, el espacio. No solamente tengo un valor que es entero, sino que ahora voy a tener otro valor entero, pero para definir, por ejemplo, la altura por cada uno de los nodos. Imagínense si tienen 10.000 nodos en el árbol, entonces van a tener 10.000 enteros adicionales solo para definir la altura. Entonces es un balance, ¿verdad? Depende si se quiera hacer. ¿Qué pasa si no se almacena esa altura? Se puede calcular, pero entonces cada vez que inserte, tendría que hacer un recorrido, al menos de la rama que estoy analizando, para contar el número de nodos y poder decir cuál es la altura, ¿verdad? Entonces sería analizar, ¿verdad? Qué es lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, si mi árbol no tiene tanto movimiento en cuanto a inserción o eliminación, pues entonces yo podría estar calculando las alturas de forma dinámica, ¿verdad? Pero si mi árbol yo voy a estar insertando constantemente valores o eliminando, entonces es mejor dejarlo de forma estática y aunque el tamaño del árbol en cuanto al espacio que ocupe sea más grande, ¿verdad? Entonces esa sería la toma de decisiones que van a tener que discutir cuando se esté implementando. Luego viene el constructor, recuerden que es un constructor en el cual se hace en una sola línea, si ustedes gustan hacerlo como lo hace Java, pues también se puede hacer. aquí me están enviando un valor, yo ese valor lo estoy ingresando en el valor, llamémosle, en el atributo que sí tiene el nodo, además estoy inicializando los punteros con cero que también lo pueden iniciar con nulo, ¿verdad? Ahí como ustedes gusten. Además, puede trabajar cualquiera de los dos tipos. Lo que pasa que los punteros al final de cuentas están tomando también como una dirección, entonces si la dirección es cero, pues es como que estuviera diciendo que es nulo, ¿verdad? Y el último valor, si es la altura, la altura también la defino con cero porque todavía no estoy llegando a ningún otro nodo, no estoy teclando ningún camino, entonces lo inicializo con cero, ¿verdad? Hay otras implementaciones que hay dos constructores, constructores con valor y sin valor, en este caso es con valor, ¿verdad? Porque me están enviando el valor como parámetro, puede haber un constructor en el cual no me envíen valor y yo de todos modos tengo que inicializar el nodo, ¿verdad? Como les digo, hay diferentes implementaciones, entonces en algunos casos puede darse la variante que de tener ese tipo de constructor, ¿verdad? Entonces ya tengo mi nodo, ahora defino mi árbol, a la hora de definir mi árbol creo una clase diferente a la de nodo que la voy a llamar árbol abl y lo más importante es otra vez crear un nodo que es un puntero hacia mi nodo raíz, ¿verdad? Que inicialmente va a ser nulo, ¿verdad? Entonces es como que yo tuviera por ejemplo aquí mi raíz y está apuntando hacia nulo porque cuando yo ingrese algún valor por ejemplo un 5 entonces la raíz estaría apuntando a ese 5, ¿verdad? Y así sucesivamente dependiendo cuáles son los valores y luego un conjunto de operaciones, ¿verdad? Que vamos a definir sobre ese árbol. ¿Qué tipo de operaciones podemos poner en un árbol ABL? La más común de inserción también podríamos tener operaciones de búsqueda y además una operación de eliminación para poder eliminar cualquier nodo que yo quiera hacer. Adicionalmente podríamos tener muchas operaciones más por ejemplo para ver si el árbol está vacío para contar el número de nodos que tenga el árbol podríamos tener una operación de actualización pero la función o una operación de actualización en un árbol ABL por la parte del balanceo incluso para un árbol binario de búsqueda no puedo actualizar solo así, ¿verdad? Porque no sé si va a quedar el valor donde tenga que corresponder. Entonces lo más adecuado es que primero eliminen y después hagan una inserción. Entonces esa es la actualización en un árbol. Entonces esa operación también podría estar. Entonces como les digo pueden haber más operaciones y las que vamos a ver son estas tres. Nos interesa más o mejor dicho en el curso en la clase vamos a ver más de cerca la parte de la inserción porque ahí está la parte del balanceo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer ese balanceo. Entonces empecemos con la parte de la inserción. para poder insertar un nodo en el árbol lo que tengo que hacer es utilizar la misma lógica del árbol de búsqueda e insertar el nuevo nodo. Entonces por ejemplo me voy al nodo raíz si es diferente de nulo entonces verifico si es menor o mayor. Si es menor me voy del lado izquierdo si es mayor me voy del lado derecho y así sucesivamente por cada uno de los nodos en los cuales estaría llegando. no quiere decir que es una una búsqueda recursiva ¿verdad? Cuando llegue el lugar en el cual tengo que insertarlo pues entonces lo inserto ese sería el primer paso. Luego a la hora de insertarlo yo necesito verificar ese sería el paso número dos el factor de balance ¿sí? Desde el nodo insertado hasta el nodo raíz es decir calcular la altura ¿verdad? Si la diferencia de alturas es decir lo que me hay como factor de balance es cero uno menos uno el árbol está balanceado y no tengo que hacer nada más ¿verdad? Ahí se acabó la inserción Sin embargo si el factor de balance es diferente al cero uno menos uno significa que el árbol no está balanceado por lo tanto tengo que realizar las rotaciones necesarias para que pueda estar balanceado ¿sí? Entonces necesito crear llamémosle suboperaciones que le voy a llamar rotaciones y esas rotaciones van a servir para poder hacer que el árbol pues realmente siga balanceado a pesar de que esté insertando valores ¿verdad? entonces pues vamos a ver esas rotaciones ¿sí? Por lo que el siguiente que tendríamos que hacer es definir estas rotaciones ¿verdad? Que sería un conjunto de operaciones en las cuales me van a servir para definir que un árbol siga estando balanceado esta es una sugerencia hay una implementación que es una aplicación de visualización de estructuras de datos por la Universidad de San Francisco aquí les pongo el link del sitio tómenle un screenshot si quieren o búsquenlo de una vez en Google si ustedes buscan por ejemplo ABL Visualization esta página es la primera que aparece siempre o solo pongan el nombre de la estructura que quieren ver y le agregan Visualization y siempre va a aparecer esta página ¿verdad? Entonces si ustedes se meten en esta dirección exactamente les va a dar un listado el listado de algoritmos que ellos han implementado de hecho hay un montón de estructuras de datos incluso algunas que ni siquiera vamos a ver pero pues la mayoría si las miramos ¿verdad? en la parte de los grafos si hay bastante es bastante amplio el número de algoritmos ¿verdad? Entonces por ejemplo ahí en este caso casi no los vemos de ahí en la parte de los árboles y casi todos los árboles vamos a ver porque ahí vamos a tener dentro de 15 días una clase de variantes de árboles que de hecho no es que sean árboles con definiciones totalmente distintas son muy parecidos por ejemplo un árbol rojo-negro es parecido a una VL lo que pasa es que estamos pintando los nodos y pues ahí es donde hay una variante en cuanto al balanceo pero podríamos decir que son lo mismo igual aquí no están implementados pero hay un árbol que se llama 2-3 y los cuales ustedes no solamente agregan los nodos sino que en vez de tener un solo valor en el nodo pueden tener más de un valor ¿verdad? más que todo como que enfocándose a una forma similar a de un árbol B por ejemplo entonces pero un árbol B ya es diferente porque ahí sí hay una implementación en la cual uno define en vez de nodos lo que define son páginas entonces ahí sí hay una pequeña diferencia pero se van a dar cuenta que los tres árboles bueno los tres principales porque sí vamos a ver algunas variantes pero los tres principales que son el contenido del curso son muy parecidos es decir los árboles de binarios de búsqueda que son los de la clase anterior nos damos cuenta que tienen un problema entonces hay que mejorarlos entonces ahí es donde entran estos los ABL va a haber un momento en que los ABL también nos vamos a dar cuenta que a la hora de insertar muchos nodos incluso miles de nodos esa forma llamémosle eficiente de buscar nodos podría estar un poco limitada con respecto a los niveles que tenga el árbol entonces imagínense que yo tenga un árbol de 10.000 nodos cuántos niveles voy a tener entonces se empieza a incrementar esa búsqueda recursiva que es normal o sea siempre se mantiene en ese orden pero yo podría incluso mejorarlo por eso es donde entra el tercer tipo de árbol que serían los árboles B que es igual a la parte de una ABL lo único que en vez de un valor por nodo yo puedo poner muchos valores por cada uno de los nodos llamándole página por ejemplo podría tener 5 valores y siempre se mantiene la parte de la concepción de un árbol binario de búsqueda en el cual a la izquierda están los menores a la derecha están los mayores solo como aquí es un árbol enario entonces tengo también ramas intermedias que también cumplen por ejemplo cumplir el rango pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase ¿verdad? lo importante aquí era mencionar que vamos a ver tres árboles y cada uno de los del siguiente es una mejora de la anterior ¿verdad? bueno entonces esta es la página que les digo para que se pueda trabajar entonces de hecho algunas de las figuras las genero por parte de ese sitio entonces por ejemplo si queremos insertar los siguientes valores a un árbol ADL por ejemplo el primer valor que voy a insertar es 5 ¿verdad? entonces mi no raíz inicialmente está apuntando hacia nulo entonces ahora mi no raíz es 5 ¿sí? luego voy a insertar el valor 10 entonces 10 es mayor que 5 por lo tanto va hacia la derecha ¿verdad? por el momento todo está bien en este sitio se van a dar cuenta que no utiliza el factor de balance tal como lo está definido de tener valores 0 1 y menos 1 aquí lo que utiliza es por decir así una denominación del número de nodos a partir del nodo hoja hacia el nodo raíz por eso es de que aquí por ejemplo en la parte izquierda tiene un valor 1 porque solo había un nodo en el camino más largo que se tiene hacia el nodo raíz en la que acabamos de hacer al insertar 10 ya tengo 10 que es un nodo 5 que serían dos nodos entonces por eso ese 5 tiene como un ya me mueve factor de balance pero es otra forma de trabajarlo que es un número 2 a pesar a pesar que del lado izquierdo debería tener un valor 1 ¿verdad? porque solo tiene el camino del lado izquierdo solo tiene el nodo raíz no tiene dos nodos entonces pero como está utilizando el máximo camino entonces por eso es el del lado derecho ¿sí? y más adelante que empecemos a ver ejercicios más complejos se van a dar cuenta que los números a veces se saltan por ejemplo de una rama por ejemplo aquí incluso se los se los podría escribir por ejemplo suponiendo de que si tenemos porque de hecho el puntero hacia nulo sí está pero lo pasa que está de forma implícita aquí por ejemplo si existiera podríamos meter el valor cero pero no lo podemos poner porque es nulo ¿verdad? a lo que iba era de que este cero se salta hasta dos y así vamos a ver algunas alturas que van a estar diferentes en el árbol pero lo que pasa es de que como este de aquí para acá sí hay un valor dos y aquí un valor uno entonces ese es el camino más largo aunque de aquí se salte de cero a dos ¿verdad? aquí si va en orden es como que yo tuviera aquí para acá otra vez el nulo entonces aquí tengo un cero entonces de cero se salta uno uno se salta dos y ahí sí está de forma secuencial pero del lado izquierdo no porque se salta desde cero hasta dos ¿verdad? entonces pero como se está tomando la distancia más larga o el camino más largo entonces estaría correcto ¿verdad? solo era para mencionarles eso porque a la hora de ver las implementaciones pues eso hay que tener cuidado ¿verdad? bueno entonces ya tengo ese valor y el tercer valor que quiero agregar es precisamente el valor 15 y ahí es donde vienen los problemas ¿verdad? yo inserto el valor 15 eso empieza a degenerar el árbol entonces necesito balancearlo necesito una rotación ¿verdad? ¿cómo hacemos ese cálculo? entonces aquí en este sitio se van a dar cuenta que empieza a cero otra vez para acá debería haber un cero que no se mira pero lo tiene de cero se brinca hacia uno de uno se brinca hacia dos y ahí viene el problema ¿verdad? que no se puede brincar de dos hacia dos otra vez entonces se da cuenta que ahí hay un problema ¿verdad? entonces ¿quién de los tres nodos está desbalanceado? a nivel de código lo que podríamos hacer es volver a contar precisamente el número de hijos ¿verdad? o las diferencias sería calculando el factor o sea acuérdense ¿verdad? el factor de balance y precisamente eso es lo que nos va a permitir decir eso entonces lo pongo para acá por ejemplo aquí tengo cero hijos aquí tengo cero hijos por lo tanto cero menos cero me da cero ese es el factor de balance ¿verdad? ese es un cero eso solo es para saber quién de los nodos es el que está desbalanceado ¿verdad? para acá tengo cero hijos para acá tengo un hijo ¿sí? cero menos uno es menos uno lo voy a poner así porque para no confundir con los otros números este es el factor de balance ¿sí? entonces resulta que este está correcto este también es menos uno o sea esos dos están bien el problema va a ser este que del lado izquierdo tiene cero hijos del lado derecho tiene dos hijos entonces aquí voy a tener un factor de balance de menos dos por lo tanto el que está mal es este ¿ok? entonces yo lo que tengo que hacer es un conjunto de rotaciones dependiendo ¿cómo quiero balancear? ¿verdad? entonces me doy cuenta de que está más cargado hacia el lado derecho entonces tengo que hacer una rotación hacia la izquierda y de hecho se van a dar cuenta aquí ¿verdad? el siguiente paso es de que este 5 y lo voy a poner un poco más grueso va a caer sobre su izquierda ¿sí? entonces ¿para qué? puede estar balanceado entonces ahora la nueva raíz va a ser cero y va a tener un hijo izquierdo uno y un hijo izquierdo perdón un hijo derecho quince ¿verdad? entonces de esa manera podría yo pues balancear ¿ok? no sé si hay alguna duda con con el balance que se hace en las rotaciones ahorita vamos a ver a detalle las rotaciones lo que les pregunto es si está claro la forma que se va a trabajar por ejemplo para este caso ¿ok? bueno entonces como les decía utilizo yo ese sitio para poder mostrar los árboles ustedes también podrían utilizarlo para practicar por ejemplo y ver que las rotaciones que ustedes estén pensando son las que se van a ejecutar a veces a veces uno se confunde al hacer la rotación porque no tiene claro por ejemplo el funcionamiento o la implementación del árbol entonces a veces por ejemplo si yo en un examen les pido hacer un árbol y conceptualmente ustedes lo tienen que pues balancear a veces ponen otras raíces que no son hacen cumplirlo que fuera un árbol binario de búsqueda pero no conforme a las rotaciones que se están definiendo ¿verdad? entonces podrían cambiar por ejemplo las raíces entonces ahí pues podríamos tener algunos problemas ¿verdad? entonces veamos el código de insertar en C++ de hecho el código se va a dividir en dos métodos agregar uno que va a ser el valor que me van a enviar eso normalmente va a venir desde el desde el main pero acuérdense que el insertar es recursivo igual que el árbol binario de búsqueda necesito verificar que esté en cada uno de los valores ya sea mandándole un valor izquierdo mandándole un valor derecho dependiendo si es menor o mayor ¿verdad? hay otras variantes de los árboles en los cuales este método add de hecho solo tiene no tiene ni siquiera ninguna verificación lo que envío es solamente esto es decir es una forma desde el add volver a invocar al add solo que con la raíz ¿verdad? entonces he visto yo códigos que tienen esa forma y si lo queremos ver así va a ser más eficiente porque no estoy no estoy haciendo una pregunta entonces a nivel de assembler no hay un salto ¿verdad? y mucho menos con un salto condicional por el if ni tampoco por el else ¿verdad? entonces puede ser más eficiente pero el que yo les estoy mostrando pues lo hace de esta manera es eficaz pero no es eficiente y es para entender un poco más el funcionamiento en cambio el otro no está explicando el método como tal ¿verdad? entonces aquí la cuestión es que escribimos más solo para poder entender más lo que va a ser el método entonces pregunta si la raíz es diferente de nulo o de cero significa que ya tenemos algún valor ¿sí? entonces si ya tenemos valores en el árbol lo único que tengo que hacer es agregarlo a cualquier parte ya sea izquierda o derecha del árbol pero le envío la raíz como como valor por decir así al temporal que va a tener ese ad que tiene dos parámetros ¿verdad? ese es otro método de lo contrario significa que estaba vacío por ejemplo aquí podemos decir no está vacío aquí está vacío el árbol entonces si está vacío yo lo que tengo que hacer es crear que esa raíz sea igual a nulo o no ¿sí? entonces como les digo este método lo está haciendo de forma muy explícita para que ustedes entiendan que si no está vacío tiene que hacer esto y si está vacío tiene que hacer lo otro ¿sí? pero como les repito esto que puse en este remarcado en esta parte hay métodos que solo tienen esa línea con este método de agregar el ad manda a llamar al otro ad porque en algún momento también en el ad llamémosle recursivo también se verifica si es nulo entonces hay dos verificaciones de nulos ahorita lo van a ver ¿verdad? pero sí o sea es a propósito que está de esa forma es para poder entender cómo va a funcionar precisamente este ad no recursivo ahora cuando entramos al ad recursivo que es este de hecho aquí faltan algunas cosas que vamos a ver en la siguiente diapositiva ¿verdad? en primer lugar necesito utilizar ese tipo de notación ya sé que es un puntero lo que me están enviando pero además de eso necesito que me manden la dirección ¿verdad? para poder sustituir los valores que yo voy a poner en esa dirección o sea no solo es como envíenme el puntero para poder ver la dirección sino que envíenme el puntero y la dirección de tal para poderlo modificar ¿verdad? en las listas pilas colas y todas las estructuras lineales normalmente no hacemos esto en C++ porque en las en esa parte no necesitamos precisamente hacerlo de forma recursiva y que además existan rotaciones adentro de los de esas inserciones que se hacen en las formas lineales entonces no es necesario eso en cambio aquí sí porque aquí por ejemplo ahorita que les explica el código tenemos que temporal va a ser igual a una rotación entonces resulta que este temporal va a ser cambiado por un nuevo valor y con nuevo como una nueva rama ¿verdad? entonces ahí sí necesito esa dirección ¿verdad? porque de hecho va a estar siendo muy dinámico y por lo tanto necesito esa esa notación ¿verdad? por ejemplo si ustedes estuvieran implementando este mismo árbol con Java eso no es necesario ¿verdad? o sea nos olvidamos de la notación de punteros y todo lo tomamos como un objeto y de hecho como el objeto tiene esa misma parte o esa característica de estar mostrando la dirección pues entonces no hay ningún problema ¿verdad? entonces ya sabiendo por qué estamos escribiendo esto y continuemos entonces me envían la raíz por temporal que esa raíz puede ser una raíz de un subárbol incluso ¿verdad? no la raíz principal del árbol sino también podría ser el hijo izquierdo que lo estoy enviando de forma recursiva entonces por eso le llamo temporal entonces si el temporal es nulo entonces creo el no o no y ahí es donde les estaba diciendo lo anterior si temporal nulo entonces creo el no o no porque aquí esto es diferente pero aquí entonces aquí es que es igual a nulo ¿verdad? la segunda línea el else entonces es como que lo estuviera escribiendo dos veces ¿verdad? por esa razón en algunos códigos por eso les decía que aquí nos vamos a limitar a dejar solo esta este segmento por ejemplo adentro del otro método ¿verdad? solo eso nada más y si funciona y de hecho va a ser más eficiente que era lo que les estaba diciendo de la de la eficiencia pero aquí lo estamos dejando para entender bien el código ¿verdad? ya ustedes pueden hacer mejoras incluso cuando estén haciendo la incrementación de los árboles basado en cuenta que pueden hacer algunas algunos cambios para hacerlo más eficiente ¿ok? entonces ya tenemos esa primera parte que es cuando ya encontré un lugar vacío entonces ya puedo insertar el nodo en el lugar correspondiente ¿por qué? porque de ahí yo voy a empezar a verificar cuando no esté vacío significa que entonces o me voy de la rama izquierda o me voy por la rama derecha si el valor es menor que el temporal valor es decir el valor que estoy insertando si es menor entonces me tengo que ir hacia la izquierda el mando a llamar de forma recursiva al AD solo que envío el temporal izquierdo entonces ahí cuando llame de manera recursiva ese temporal izquierdo va a ser el nuevo tempo o la nueva raíz ¿verdad? entonces ya vuelvo a verificar hasta que llegue en algún momento tiene que llegar al punto en el cual yo tenga un nodo vacío y poder crear un nodo ¿verdad? inmediatamente después que se haga ese nuevo nodo porque en algún momento esto aunque fuera recursivo hay un punto de regreso ¿verdad? que es una condición que es precisamente cuando sea nulo cuando sea nulo entonces si hace el nuevo nodo físicamente crea el nodo pero inmediatamente después de crearlo no importando en qué nivel lo haya hecho ¿verdad? va a empezar a preguntar si la altura que de hecho es un método que calculo del lado izquierdo menos la altura del lado derecho ¿verdad? sea igual a 2 ¿por qué exactamente a 2? porque yo estoy seguro que como estoy balanceando cada vez que inserto un valor en el árbol entonces nunca voy a tener un 3 un 4 un 5 porque lo podría tener si hasta cuando ya tenga todos los valores ingresados los quisiera balancear por ejemplo pero eso se hace muy complicado entonces yo mejor cada vez que inserto un valor necesito balancear el árbol entonces yo estoy seguro que siempre va a ser el factor de balance siempre va a ser o 0 o 1 o menos 1 siempre entonces el problema va a ser cuando sea un 2 ¿verdad? cuando sea un 2 significa que que si se va a tomar por decir así a un desbalance ¿y por qué exactamente 2 y no menos 2? lo que pasa que ahorita vamos a darnos cuenta en los métodos de altura estamos calculando valores positivos ¿verdad? y cuando yo hago una resta entonces no va a haber tanto problema ¿verdad? si están al revés de hecho también se van a dar cuenta que usamos un valor máximo dentro de un momento que miremos ese método entonces es como que yo estuviera teniendo por decirlo de esa manera un valor absoluto no no es como un valor absoluto pero sí lo está simulando así como un máximo entonces siempre va a ser un valor positivo y por lo tanto lo puedo comparar exactamente con 2 por eso es que sí funciona ¿verdad? entonces cuando yo esté insertando un valor que esté desbalanceado necesito hacer las rotaciones de hecho la rotación ahorita las vamos a ver pero van a estar definidas con respecto a si está ordenado la rama en la cual yo estoy insertando o no está ordenado esa es como la forma básica entonces si está ordenado entonces yo tengo que hacer por ejemplo una rotación simple y al hacer esa rotación simple es porque solo va a caer ¿verdad? por ejemplo si yo estoy agregándonos aquí hacia la izquierda entonces aquí lo importante es que si es una rotación simple pero lo voy a hacer hacia la derecha ¿verdad? o sea es como decir que va a caer pero ¿qué pasa si esto no está ordenado? es decir por ejemplo valores como 15 10 5 eso sí está ordenado pero yo podría tener árboles que va para este lado por ejemplo un 15 un 10 y ahora para este lado un 12 por ejemplo entonces de hecho también está desbalanceado el problema es que tengo que hacer una rotación doble porque en primer lugar tengo que subir este valor 12 hacia acá y luego volver a hacer que ese 15 caiga hacia su derecha entonces si se dan cuenta esta es una rotación simple y esta es una rotación doble ¿sí? que de hecho aquí los estamos mostrando ¿verdad? ahorita vamos a ver qué tipo de rotaciones hay y cómo se hacen aquí solo estamos indicando que cuando el valor sea menor que temporal izquierdo valor ¿sí? entonces significa que todo está alineado es decir es este caso entonces por eso es una rotación simple ¿sí? de lo contrario significa que el valor que estoy insertando que es este no es menor que el otro valor sino que es mayor por lo tanto es una rotación doble ¿sí? entonces de esa manera podría yo definir precisamente esas rotaciones pero ahorita ahorita que ya veamos el código o la explicación de las rotaciones va a ser más claro ¿sí? esta es la primer parte de lado en la cual solo tengo valores menores que temporal valor también tengo que verificar que pues si fuese mayor entonces esa es la otra parte de lado else if entonces si valor es mayor que temporal valor entonces se va por el lado derecho entonces yo inserto del lado derecho hasta precisamente que encuentre un valor nulo cuando encuentro ese valor nulo pues entonces ya inserto el valor porque eso estaba atrás ¿verdad? era esta parte ¿sí? entonces ingreso el valor hasta que encuentre ese espacio de lo contrario siempre muevo a la derecha y otra es lo mismo verifico las alturas precisamente de cada uno de los de los nodos solo que ahora acuérdense que para no dar esos valores negativos entonces le hago la altura del derecho menos la altura del izquierdo porque yo sé que me estoy recargando hacia el lado derecho mientras que en la anterior parte si se recuerdan me estoy recargando para el lado izquierdo entonces por eso hago altura del lado izquierdo menos altura del lado derecho ¿verdad? entonces por eso está al revés pero podría ser la misma y lo único que tenía que comparar que fuera diferente de 0 de 1 o de menos 1 ¿verdad? pero son formas diferentes de implementación por eso es de que cada quien debería tener una forma distinta entonces ahí los auxiliares por ejemplo podrían darse cuenta de que hay copias entre ustedes ¿verdad? de código porque todo es igual en cambio por ejemplo una línea del código podría variar y no solamente cambiándole el nombre de las palabras ¿verdad? sino que la forma en que está trabajando entonces por ejemplo aquí ¿verdad? ver que la altura las está restando una forma alterna para no encontrar esos valores negativos aparte del máximo que ahorita vamos a encontrar ¿verdad? entonces ahí se va a dar siempre ahora ¿qué pasa cuando estoy recargando del lado derecho? significa que si está ordenado por ejemplo 5 un 10 un 10 un 15 entonces yo sé que tengo que hacer una una rotación ¿verdad? una rotación del 5 hacia este lado si está ordenado es una rotación simple si no estuviera ordenado entonces es una rotación doble ¿sí? que ahorita como le repito ahorita vamos a ver estas rotaciones no se preocupen luego entonces calculo las alturas de cada uno de ellos tanto derecho como izquierdo saco el máximo de ellos porque acuérdense que el camino tiene que ser el máximo no cualquiera sino que va a ser ese máximo y teniendo eso precisamente ya modifico mi altura estática hacia el nodo entonces temporal altura va a ser igual a ese máximo que agarré porque depende de cómo está recargado el árbol ¿verdad? no necesariamente todos los árboles están llenos pueden estar completos entonces el máximo que tenga entonces a ese valor le agrega un 1 ¿verdad? entonces para que yo tenga esas alturas ¿ok? entonces ya teniendo este método agregar pues lo que nos faltaría sería por ejemplo calcular las alturas aquí cuando mandamos a llamar altura tengo que decir la altura del temporal derecho altura del temporal izquierdo pero tengo que preguntar porque si el temporal es igual a 0 significa que es nulo entonces no hay altura entonces podría tener problemas a la hora de acceder a ese valor entonces cuando eso suceda yo lo que estoy haciendo es retornando un valor menos 1 ¿sí? porque como acuérdense que yo siempre le agrego un valor entonces por eso voy a tener por decirlo así cuando está vacío tengo 0 hijos cuando ya tengo un hijo pues entonces ya devuelvo la altura como tal ¿verdad? que es el L de acá otra vez ¿verdad? este L que está acá podría desaparecer porque acuérdense que aquí hay un retorno del IF por lo tanto este retorno podría quedar sin el L ¿verdad? pero cuestiones ya de eficiencia ¿verdad? que ustedes pueden estar manejando ¿ok? entonces de lo contrario pues lo que va a retornar es la altura ¿verdad? la altura real que realmente sí vamos a manejar máximo entre dos alturas necesitamos pues agarrar el que sea más largo ¿por qué? porque acuérdense que tal vez del lado izquierdo no tenga un hijo por lo tanto la altura va a quedar más corta necesito tomar siempre la más larga entonces si valor es mayor que valor valor uno es mayor que valor dos significa entonces que lo que voy a devolver es el valor uno si esto no es cierto es como el L ¿verdad? entonces devuelvo el valor dos ¿sí? entonces cualquiera de los dos el máximo es el que me va a devolver por esa razón cuando yo tenía el código del agregar utilizaba ambos métodos ¿verdad? la altura y el valor máximo y a ese valor máximo que lo estoy dejando en M le estoy agregando un uno ¿verdad? porque cada vez que inserto un valor estoy creando un nuevo nivel ¿verdad? ahora veamos un poco las rotaciones que ya las habíamos empezado a ver en la parte de la inserción el problema es de que tenemos que ver también que hay cierto código para hacer esta rotación a estas diapositivas le puse el nombre de conceptual porque solo es para empezar a entender cómo es que van a empezar a hacer esas rotaciones para poder balancear el árbol ¿sí? no significa que la implementación así va a ser de hecho las implementaciones a veces hasta le cambian de nombre dentro de un momento les voy a enseñar otro nombre que se les da precisamente a cada una de estas rotaciones e incluso en la implementación a veces hasta le ponen otro nombre ¿verdad? por ejemplo esta es una rotación simple por la derecha está ordenado ¿verdad? 1, 2, 3 entonces lo único que tiene que hacer es que este 3 que está acá va a caer ¿sí? entonces ahora la nueva raíz es 2 y este 3 va a ser el hijo derecho de 2 ¿sí? entonces esta es una rotación simple por la derecha ¿por qué es que los nombres empiezan a variar? porque nosotros podríamos decir que es una rotación simple no por la derecha sino por la izquierda porque la izquierda es la que estoy sobrecargando entonces yo le podría dar ese nombre también y ahí es donde viene la diferencia y muchas a veces incluso ambigüedades entre los nombres de estas operaciones de rotación entonces yo lo que les digo es vean cómo está haciendo la rotación y si ustedes saben de qué lado está sobrecargado y de qué lado va a caer entonces incluso hasta podrían dar las dos direcciones hay implementaciones que dicen izquierda derecha o derecha izquierda un LL un LR muy parecido a como lo van a ver en su curso de compiladores 1 también tiene esas especificaciones para decirlo verdad por eso les puse aquí que son rotaciones conceptuales porque aquí lo único que estoy diciendo es que es una rotación simple y que cae por la derecha solamente así ahorita vamos a ver más a detalle eso entonces eso es lo más simple cuando yo tengo un doble a la derecha ahí es donde empiezan los cambios de nombres como les estaba diciendo aquí es porque está el 3 cae en la derecha pero aquí por decir aquí lo que está cayendo es el 1 por la izquierda entonces aquí lo que nos está importando por decirlo de esa manera es que la la rotación se está dando porque hay una carga por la derecha aunque el 1 es el que vaya a bajar entonces por eso doble por la derecha pero en los libros podrían encontrar ustedes que a eso le podrían llamar doble por la izquierda o podría ser por la una una rotación doble derecha izquierda ¿verdad? pero entonces también va a haber una rotación doble izquierda derecha entonces pero no se preocupen por los nombres fíjense lo que realmente está haciendo el árbol ¿verdad? esta de hecho perdón es diferente a la anterior en el sentido de que lo último que cae es el 3 hacia la derecha aquí el 1 va a caer sobre la izquierda pero como está sobrecargado por la derecha por eso lo estoy poniendo junto ¿verdad? entonces ¿qué está pasando acá? el problema es que estos dos no están ordenados o sea no es 1, 2, 3 sino que es 1, 3, 2 porque así fue el orden de inserción entonces primero lo que tengo que hacer es intercambiar estos dos se hace por medio de una rotación ya teniendo esto bien entonces ahora sí lo que tiene que caer es este 1 ¿sí? entonces cae y otra cosa que se van a dar cuenta es de que aquí estamos viendo rotaciones conceptuales porque por ejemplo este podría tener bueno más adelante ¿verdad? no necesariamente este aquí podríamos tener hijos aquí podríamos tener hijos ¿verdad? este podría tener hijos este podría tener hijos no importa por dónde vayamos siempre va a haber un punto donde está desbalanceado entonces el problema va a ser que no solamente es de que este 1 caiga hacia la izquierda porque a la hora de caer hacia la izquierda ¿qué pasa si este tenía un valor para acá por ejemplo? ahorita tendría que ser nulo entonces no hay problema pero si sí tuviera un valor suponiendo que el 1 no está balanceado ¿verdad? porque podría decir que desde antes lo tendría que haber balanceado pero suponiendo que esto está sucediendo resulta que no puedo solo caerme hacia la izquierda por ejemplo el 1 porque aquí ya hay un valor entonces tendría que haber comparado ese 1 con ese otro valor para ver si cae aquí o si cae mucho más abajo ¿verdad? entonces pero eso ya es cuando yo tengo todos los valores metidos dentro de mi árbol ¿verdad? aquí solo estamos viendo como que sin problemas ¿verdad? también va a haber una rotación simple por la izquierda que ese 1 cae sobre la izquierda que es el que acabamos de ver pero el otro era doble entonces aquí lo que está sucediendo es de que este 1 pues tiene que caer ¿verdad? pero acuérdense este 2 y 3 están ordenados ¿qué pasa si esos están desordenados? pues entraríamos a este caso una rotación doble por la izquierda perdón y le vamos a llamar así porque está recargado por la izquierda pero en realidad lo que está sucediendo es que el 3 está cayendo por la derecha entonces podríamos decir que esta podría ser una izquierda derecha o incluso hay quienes están diciendo de forma inversa porque la implementación no van a hacer así entonces es derecha izquierda y ahí si yo les digo que podrían encontrar muchos problemas a la hora de ver códigos por ejemplo entonces por eso les decía esta es la forma conceptual ahora veamos ya una forma de implementación de estas rotaciones por ejemplo este es un caso que saqué que saqué de internet me pareció muy bueno porque están los demás valores o sea no solamente están los tres importantes el XYZ por ejemplo sino que además del XYZ yo podría tener nodos de izquierda y derecha en cada uno de esos hijos ¿cuál es tu pregunta? ¿Kevin? Sí de hecho yo les estoy presentando no solamente lo anterior conceptual ahorita lo hemos visto pero también estoy poniendo este caso que ese no se los había mencionado es un left-left y además les estoy presentando este otro nombre el SRL que es el siempre derecha-izquierda pareciera que no concuerdan este debería ser un LL y aquí estoy diciendo que es un RL lo que pasa es de que es como que estuviera por decirlo así hace una rotación por la derecha y los de la izquierda son jalados entonces por esa razón es un RL entonces la pregunta de su compañero es muy importante ¿cómo sé yo qué rotación voy a hacer? yo no les digo el nombre yo lo que les voy a dar son valores y ustedes lo que tienen que hacer es hacerle las rotaciones entonces ya sea que le quieran llamar si se dan cuenta aquí están los tres nombres o una rotación por la derecha o un caso left-left o izquierda-izquierda o la implementación que se llama SRL o sea simple right-left que sería derecha-izquierda entonces se dan cuenta hay tres tres nombres para el mismo caso y estos son como que los más comunes podría haber alguna otra implementación en internet que van a encontrar entonces para evitar ese problema que menciona su compañero entonces yo no le digo a ustedes que tengan que hacer una rotación por izquierda o por la derecha sea simple sea doble ustedes lo tienen que tienen que decidir cuál rotación es ahora ustedes conceptualmente en su cabeza ¿cómo le van a llamar? es como ustedes gusten si prefieren utilizar esto perfecto si prefieren utilizar esta notación está bien y si prefieren decir así de simple una rotación por la derecha también está bien cualquiera de los tres ¿por qué digo que los tres están correctos? lo que pasa es y otra vez lo mismo ¿verdad? cuando se publicó en el año 62 el árbol en ese momento ni siquiera se definieron las rotaciones como tal es decir no tienen nombre los autores no le pusieron nombre a las rotaciones por eso es que cada quien le ha puesto el nombre que más le convenga porque así lo ha entendido ¿entienden? entonces hay quienes prefieren hablar de por dónde se está sobrecargando y hacia dónde va a ser la rotación o hacia dónde se va a hacer la rotación y de dónde viene cargado pues por eso son a revés los nombres ¿verdad? entonces pero no se preocupen por eso por eso les estoy mostrando los tres incluso ejemplos o figuras de ellos para que se den cuenta qué es lo que hace cada caso de hecho siempre solo hay cuatro casos no hay más solo son cuatro el nombre que le pongan a los cuatro yo los estoy presentando de hecho todos los nombres entonces ya ustedes deciden cuál quieren hacer ¿sí? entonces imagínense este bien extraño porque le pone left left pero en realidad hace una rotación por la derecha pero si se dan cuenta en la rotación doble ellos le llaman left right ahí sí corresponde al orden en que lo está haciendo entonces es un poco raro ¿verdad? pero incluso esta implementación en el código que yo les voy a dar yo le llamo dRL ¿sí? entonces porque se está haciendo una rotación doble por la izquierda pero está sobrecargado por la derecha perdón al revés se está haciendo una rotación por la derecha right ¿verdad? pero está sobrecargado por la izquierda en cambio aquí está diciendo lo contrario por la rotación que se va a hacer primero hace una rotación por la izquierda entre los valores que se van a dar por ejemplo entre estos dos perdón y luego hace una rotación por la derecha porque necesita hacer una rotación que Z caiga por la derecha ¿verdad? entonces este cae para acá este cae para acá entonces este es por la izquierda este es por la derecha entonces este es el nombre por eso les digo este nombre me pareció pues bastante adecuado el problema es que este de acá arriba no concuerda ¿verdad? entonces pues para mí el de arriba solo debería ser un right case por ejemplo pero no sé por qué razón le pusieron left left ¿verdad? y por eso les digo que también los nombres que vamos a utilizar en el código que yo les voy a enseñar son los que tengo a la izquierda entonces son tres nombres diferentes incluso ustedes hasta le pueden poner otro nombre si quieren pero aquí lo importante es ver esto si voy a hacer una rotación que normalmente conceptualmente le llamo por la derecha es porque este nodo llamémosle Z tiene que bajar eso es lo importante ¿sí? en esta rotación que es doble en primer lugar lo que está sucediendo es que este tiene que cambiar para acá y al mismo tiempo en la segunda parte el Z tiene que caer hacia la derecha ¿sí? entonces por decirlo así si quieren llamarle de esta forma primero a la derecha y este una izquierda a la derecha ¿sí? que es lo que correspondería a esto ¿verdad? entonces esa sería la notación doble ahora si está sobrecargado por la izquierda y tengo que hacer una rotación por la derecha también podría haber el caso inverso que sería el siguiente está sobrecargado por la derecha pero voy a hacer una rotación por la izquierda aquí lo importante es que ustedes noten que este Z es el que va a bajar por la izquierda ¿sí? y lo demás queda igual entonces por eso es una rotación por la izquierda entonces ahí estamos bien ¿verdad? ahora vean como le llaman esto es lo conceptual rotación por la izquierda vean como le llaman al caso right right case y este sí corresponde con la implementación que yo les voy a enseñar es una rotación simple de derecha a derecha ¿sí? ahora veamos el otro el otro es uno doble en el cual lo primero que hay que hacer es pasar esto para acá ¿sí? y luego vuelve a caer este para acá entonces este es uno por la izquierda pero este es por la derecha por eso es de que primero es derecha y luego es izquierda este también corresponde al right left case ¿verdad? entonces eso también está bien los dobles como que sí toman en cuenta las dos operaciones que se hacen pero aquí como se está tomando que esta es una rotación simple la RR entonces esta es una rotación doble RR pero en realidad es este caso por eso se los puse cada uno en su lugar ¿verdad? si regresamos al anterior también nos vamos nos vamos a dar cuenta que esta rotación doble ¿verdad? lo que utiliza es un left rotate que sería por la izquierda que es el otro entonces por eso se llama SRR y luego hace este que en realidad este es el anterior entonces es el SRL por eso está así ¿verdad? entonces solo hay que ir acomodando los nombres para que precisamente vayan pues se vayan definiendo ¿verdad? entonces de nuevo respuesta para el compañero que preguntó ustedes solo se van a dar cuenta que está mal balanceado por la diferencia de altura ahora ¿cómo le quieren llamar a la rotación? como ustedes gusten ¿verdad? yo no les voy a preguntar cualquiera de los tres casos ¿verdad? porque si no tendríamos un poco de ambigüedad ¿verdad? pero en realidad sí estos tres nombres se les podría dar a la misma rotación ¿verdad? entonces incluso alguien podría decir bueno pero entonces hay casos en los cuales la rotación se hace solo con estos nodos o con hijos de esos nodos ¿verdad? que serían estos casos podríamos entrar a dos casos diferentes y no son dos casos diferentes es el mismo lo que pasa que en algún caso estos podrían ser nulos y cuando son todos nulos entonces sí solo tengo tres y ahí es donde entramos al que yo les había enseñado por ejemplo a este al primero el simple por la derecha tengo esos tres y nadie más tiene más hijos entonces es porque todos los hijos a la derecha y el uno que tiene izquierda a derecha están apuntando hacia nulo ¿verdad? el problema es ¿qué pasa si esos no son así? entonces sí tienen estos valores temporales entonces sí tenemos que tomar en cuenta a estos para ver qué hacemos con los punteros ¿verdad? y ahí es donde viene la implementación ¿verdad? bueno entonces ya tendríamos bueno aquí está claro ¿verdad? el de la derecha y este que tenemos que hacer otra rotación antes de que Z caiga hacia la derecha ¿verdad? entonces eso los está poniendo juntos porque de hecho los dos al final hacen una rotación por la derecha ¿verdad? entonces y los otros dos lo mismo rotación por izquierda rotación por izquierda lo que lo que tiene adicional este es que tiene que ser un arreglar este antes para poder llegar ¿verdad? otra cosa importante que les decía que por qué estoy enseñando estas figuras es porque por ejemplo si este solo va a caer la Z pero no puede caer en este porque este ahora ya tiene un valor que es T3 ya no es nulo como antes si hubiera sido nulo perfecto Z cae en ese nulo pero ahora no es nulo sino que hay un T3 un temporal 3 que no importa que sea entonces en realidad cuando vaya a caer que aquí está cayendo entonces ese T3 tiene que ser el hijo izquierdo de Z entonces tengo que preguntar eso siempre si si Y a la derecha ya sea tiene un T3 o ya sea tuviera un nulo pues entonces Z por la izquierda va a ser ese valor cualquiera de los dos casos ¿verdad? o T3 o nulo dependiendo si hay o no hay valor pero eso siempre lo tengo que verificar ¿verdad? por ejemplo aquí también aquí X si se dan cuenta lo estoy subiendo pero entonces el hijo izquierdo de X es Y pero el hijo izquierdo de Y era T2 entonces si yo quiero que Y ahora sea el hijo izquierdo de X entonces este T2 tiene que pasar a ser hijo derecho de Y entonces si se dan cuenta siempre está como al contrario ¿verdad? aquí el hijo de la derecha va a ser ahora hijo de la izquierda y aquí el hijo de la izquierda va a ser hijo de la derecha eso también hay que cuando cuando vayamos a escribir el código eso también tiene que quedar de esa manera ¿verdad? entonces es como como acomodar los punteros es como cuando eliminan ustedes un nodo de una lista simplemente enlazada ¿verdad? hay que estar modificando los punteros y máximo si es una doble porque hay más punteros que componer ¿verdad? entonces eso es importante también notarlo lo mismo va a pasar cuando está sobrecargado hacia la derecha ¿verdad? por ejemplo si está sobrecargado eso significa que Z va a caer por la izquierda sin embargo hay un T2 es el mismo caso ¿verdad? entonces Y tiene un hijo por la izquierda pero ahora va a ser Z entonces si este es por la izquierda ahora va a ser el hijo por la derecha de Z para irlo acomodando y seguir cumpliendo que sea un árbol binario de búsqueda porque si no entonces si no hiciéramos estos acomodos probablemente el árbol ya ni siquiera va a cumplir ser un árbol binario de búsqueda ¿verdad? aquí cuando hacemos este cambio resulta que X es el que va a subir ¿verdad? pero el valor de la derecha de X es T3 pero como va a subir este Y ahora va a ser el nuevo valor que va a caer aquí por lo tanto T3 tiene que ser un hijo izquierdo de Y antes era hijo derecho de X ahora va a ser un hijo izquierdo de Y ¿verdad? para poder hacer bien la rotación en la segunda lo mismo Z va a caer pero resulta que Z perdón X ya tiene hijo por la izquierda entonces como Z va a bajar hacia ese punto ahora como era hijo de la izquierda va a tener que ser hijo por la derecha de Z de que está cayendo ¿verdad? ok entonces hagamos otro ejemplo para que vaya quedando un poco más claro como debería de quedar precisamente estas rotaciones que ahí es donde donde ya tenemos que tener bien bien claro y no les voy a dar nombre porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es pues insertando ¿verdad? entonces tenemos todo este conjunto de números vamos a utilizar siempre el sitio ¿verdad? aquí les estoy dando la dirección directa de la BL el otro era la dirección de la parte de los algoritmos en general ¿verdad? entonces por ejemplo voy a meter los valores los primeros valores que voy a insertar son 5 y 100 para que no haya ningún problema ¿verdad? de balanceo entonces inserto el 5 inserto el 100 y ahora me toca el 41 ¿sí? en teoría lo que ustedes están haciendo es que 41 es mayor que 5 pero 41 es menor que 100 ¿sí? entonces prácticamente ahí tengo un problema ya de balanceo ¿qué? ¿cómo me quedaría a la hora de balancear? entonces yo aquí lo que puedo identificar es de que no puedo hacer caerlo de aquí para acá eso estaría mal ¿verdad? porque de hecho elijo de 100 por izquierda ya es 41 entonces no puede caer por ahí entonces lo primero que tengo que hacer es hacer una rotación entre ellos y posteriormente ya puedo hacer esta rotación ¿verdad? ¿qué nombre le quieren poner? el que ustedes gusten ¿verdad? si quieren decir que este es uno por la derecha y el otro es por la izquierda es una rotación doble izquierda derecha ¿sí? ahora si lo que quieren decir es de dónde está sobrecargado pues es una rotación por la derecha en el sentido de que la derecha es la que está sobrecargada y luego se va por ejemplo por la izquierda ¿verdad? entonces el nombre como les digo no importa a mí lo que me interesa es que identifiquen que primero tienen que hacer esto y luego tienen que hacer esto ¿verdad? entonces cuando eso suceda resulta que ustedes van a tener por ejemplo el 5 van a tener aquí el 41 y ahora van a tener aquí el 100 ese sería el después de haber hecho esta rotación ¿verdad? y luego entonces ya cae ¿verdad? ese 5 tiene que quedar ya no me cabe mucho aquí pero sería el 5 el 41 eso es lo que deberíamos de hacer y de hecho así es como queda aquí ya solo les voy a estar poniendo los resultados del árbol en la página lo bueno de este sitio de esta universidad es de que hay una pequeña simulación que de hecho no se las puedo poner aquí porque no la estoy simulando esta es la presentación es la que les voy a subir pero cuando estamos en este punto el sitio empieza a hacer eso ¿verdad? va a ingresar por ejemplo el 41 y hace como la simulación como que va a quedar encima del 5 pero como es mayor entonces de ahí se va a un círculo rojo para el 10 pero como es menor entonces se va para la izquierda y crea el 41 y de ahí empieza a ver los factores de balance y precisamente se mira como hace la rotación ¿verdad? aquí yo solo les estoy mostrando el resultado luego ingreso al número 13 13 es menor que 41 pero es mayor que 5 entonces debería quedar aquí ¿verdad? ¿cómo quedan las rotaciones? de aquí para acá 0 y 0 ¿verdad? hay 0 hijos por lo tanto mi factor es 0 para acá este es un 0 y este es un 1 aquí el factor es menos 1 el de acá 0 hijos 0 hijos este es un factor de 0 y este de acá menos 1 ¿verdad? este también podría decir que está sobrecargado por la izquierda ¿verdad? podría ser un indicador de eso pero acuérdense en el código que yo les enseñé de la implementación esto ya no lo toma como negativo porque si acabo de insertar ya sea por la derecha o por la izquierda entonces primero calculo la altura de 1 si es por la izquierda izquierda menos derecha si es por la derecha derecha menos izquierda entonces para que nunca suceda esto ¿verdad? entonces como aquí lo inserté por la derecha primero es derecha y le resto la izquierda ¿verdad? 1 menos 0 para que eso quede un 1 no un menos 1 ¿sí? entonces se puede hacer de las dos maneras ¿verdad? es simplemente para no usar valores negativos como la implementación que yo les mostré pero yo sí he visto también implementaciones en las cuales trabajan con los tres números 0 menos 1 y 1 entonces depende de lo que ustedes quieran hacer entonces aquí no hay ningún problema el 13 no infringe ninguna regla de balance entonces quedaría de esta forma ¿verdad? el siguiente valor a ingresar es el número 15 15 es menor que 41 es mayor que 5 pero es mayor que 13 entonces quedaría acá el problema de esto es de que ya empezamos a ver quién está desbalanceado entonces este está correcto eso no da ningún problema de este lado tampoco porque el lado izquierdo tiene 0 del lado derecho tiene 1 la resta pues sigue manteniéndose menor que 2 aquí no ¿verdad? porque aquí tengo 0 hijos para este lado y de este lado tengo 2 si pongo primero el lado derecho y luego el lado izquierdo entonces yo tengo un 2 acá si no entonces tendría un menos 2 ¿verdad? cualquiera de los dos valores es diferente a 0 menos 1 y 1 entonces significa que este está desbalanceado ¿qué tengo que hacer? verificar si esto está en orden ¿verdad? si 5 mayor 13 y si 15 es mayor que 13 por lo tanto si es mayor lo único que va a hacer es una rotación simple en la cual 5 va a caer por la izquierda ¿verdad? entonces ahí asciende 13 hacia arriba y 5 hacia abajo ¿qué es lo que está sucediendo? ¿verdad? entonces tengo ahora como una llamémosle raíz del subárbol izquierdo tengo 13 porque ese fue el que según los balances así quedó entonces esto ya cumple ¿verdad? se dan cuenta este sitio utiliza esta denominación para los factores que más que todo lo están usando como de altura entonces 1 2 3 ahí si está correcto ¿verdad? o sea está continuo 1 2 y otra vez 3 perfecto y aquí aquí si hay problemas ¿verdad? de 1 no se salta de 1 a 3 pero no importa porque aquí lo que está diciendo es que del lado derecho es la rama más larga y del lado perdón del lado izquierdo y del lado derecho pues no es la más larga por lo tanto hay un salto entonces cada vez que yo voy a ingresar un número normalmente ahorita se va a ir por el lado derecho o balancearse por ese lado porque aquí precisamente hay un salto ¿verdad? que no está incorrecto simplemente lo que me está diciendo es que este pues tiene que ser de altura y la otra tiene una altura mayor porque su hijo del lado derecho ¿verdad? ahora tenemos que insertar el 67 67 67 es mayor que 41 pero es menor que 100 entonces iría del lado izquierdo y ahí no hay ningún problema ¿verdad? ahí quedaría el 67 ahora necesito ingresar el 46 46 es mayor que 41 46 es menor que 100 46 es menor que 67 ¿ok? ¿qué rotación tengo que hacer? o empecemos ¿quién es el nodo que no está balanceado? si quieren me lo pueden escribir ahí por chat díganme el número del elemento que está dentro del nodo que no está balanceado cuando inserta el 46 ¿verdad? Esdras dice que es el 100 a Gabriel también ¿ok? entonces vamos a verificar si es el 100 entonces acuérdense aquí apunta hacia nulo hacia nulo quiere decir que hay 0 hijos por lo tanto tiene un factor de balance de 0 mientras que este tiene un hijo del lado izquierdo tiene 0 hijos del lado derecho tiene un 1 por lo momento todo va bien ahora este 100 tiene 2 del lado izquierdo 0 del lado derecho tiene un factor de balance de 2 y ahí ya tenemos el primer problema ¿verdad? entonces ¿cómo sé yo cuál tengo que balancear? si este o este es donde me donde me resulte que el valor es diferente de 0 1 menos 1 es decir cuando sea igual a 2 ¿verdad? quiere decir que este no lo voy a menear el 3 ¿verdad? aunque él también está mal o probablemente esté mal no importa pero el que está mal del nodo hoja hacia arriba es este 100 ¿verdad? pues no realmente no sé si realmente el 3 podría o no estar mal pero a la hora de arreglar el 2 pues entonces el 3 ya va a quitarse ese problema ¿verdad? que podría estar desbalanceado podría que no en este caso me parece que sí está correcto el 3 o mejor dicho el 41 ¿verdad? que tiene esta altura del 3 ¿verdad? entonces efectivamente sí es el valor 100 el que está mal ¿verdad? para dónde va a caer hacia la derecha ¿y cómo saben? porque esta línea que está acá por decirlo así es valores descendentes está ordenado 167 46 entonces por eso es decirlo dice que este tiene que caer hacia la derecha entonces ¿cuál va a ser la nueva raíz? 67 con hijo 46 y con hijo 100 y ese 67 estaría en este punto ¿verdad? y queda así ¿verdad? ahora nueva raíz del subárbol derecho sería 67 y abajo 46 y 100 y ahorita tendríamos un árbol lleno ¿verdad? o perfectamente balanceado por eso todos los números corresponden 1, 2, 3 si me voy por el 15 1, 2, 3 si me voy por el 46 1, 2, 3 si me voy por el 100 1, 2, 3 que va hacia arriba ¿verdad? todos están bien entonces ahí no hay problema de hecho cuando está perfectamente balanceado yo puedo hacer varias inserciones sin hacer ninguna rotación por ejemplo ahorita puedo insertar tres valores ¿por qué? por ejemplo el 11 es menor que 41 es menor que 13 pero es mayor que 5 11 55 mayor que 41 menor que 67 pero mayor que 46 y luego 21 que es menor que 41 mayor que 13 y mayor que 15 casualmente todos quedaron a la derecha ¿verdad? pero es por los elementos que ya se tienen ¿verdad? entonces quedaría así tal como lo estamos viendo ¿verdad? ahora el siguiente valor que necesito colocar pues si me puede desbalancear el árbol que es el valor 29 el valor 29 por ejemplo es menor que 41 mayor que 13 mayor que 15 mayor que 21 ¿cuál? ¿qué nodo está desbalanceado? 15 y podemos ir calculando esos valores ¿verdad? entonces por ejemplo el asunto sería que este lado tengo cero hijos de este lado tengo cero hijos por lo tanto este tiene un cero este lado tiene cero hijos este lado tiene por decirlo así un hijo entonces cero menos uno menos uno ahí todavía estamos bien ¿verdad? no hay ningún problema está dentro de los factores de balance permitidos ahora este tiene por la derecha cero hijos por la perdón por la izquierda por la derecha tiene dos hijos cero menos dos da menos dos y este es el problema ¿verdad? el factor de balance está mal para 15 entonces 15 es el que tengo que balancear ¿qué es lo que tengo que hacer? verificar que el valor que acabo de ingresar pues es menor que el temporal derecho porque de esa manera yo sé que está ordenado ¿verdad? entonces si es así entonces simplemente este va a caer y la nueva raíz sería 21 ¿verdad? entonces de hecho así tendría que quedar raíz nueva raíz del subárbol es 21 lado izquierdo 15 lado derecho 29 ¿verdad? luego por ejemplo me piden ingresar el número 83 es mayor que 41 mayor que 67 pero es menor que 100 entonces quedaría acá ¿verdad? y sin ningún problema porque no crea ninguna rotación luego me piden ingresar el 71 ¿verdad? el 71 sí va a haber un problema ahí mayor que 41 mayor que 67 menor que 100 y menor que 83 ¿qué no es el que está desbalanceado? el 100 el 100 ¿verdad? es Dras, Kevin, Gabriel dicen que es el 100 para los que todavía o nunca han llevado al curso o no han entendido la parte de esta volvemos lo volvemos a hacer 0 hijos para acá 0 hijos para acá la resta da 0 aquí hay 1 hijo para acá 0 hijos para acá 1 menos 0 da 1 2 hijos para acá 0 hijos para acá a la derecha entonces 2 menos 0 da 2 y ahí tenemos problema ¿verdad? ahí no está balanceado entonces 100 es el que tenemos que balancear verificamos si el orden está correcto y de hecho si está correcto no han habido rotaciones dobles me parece el 100 tiene que caer por lo tanto el 83 va a ser la nueva raíz ¿verdad? y efectivamente 83 es la nueva raíz y el 100 se corre hacia la derecha continuamos con otro par de números 22 es menor que 41 mayor que 13 mayor que 21 pero menor que 29 y el número 3 que sería menor que 41 menor que 13 y menor que 5 ahí no hay ningún problema con esos dos valores que continúan quedarían ahí ¿verdad? y de hecho ahí terminamos el árbol o los números que nos dieron para insertar en el árbol y así quedaría nuestra nuestro árbol y de hecho es a propósito el árbol para que se den cuenta de algo ¿dónde está el bueno lo que quería describir era un signo de interrogación ¿dónde está este no? ¿no? incluso en algunos libros y en algunos sitios de internet dicen que un árbol balanceado es aquel en el cual el anterior nivel de los nodos hoja está lleno y aquí no está lleno incluso yo hace años cuando empecé a dar estructuras como eso no lo decían en las demás secciones pues también pues eso se tomaba como un hecho ¿verdad? y este ejemplo que les estoy mostrando fue el ejercicio de un examen hace algunos años y entonces los estudiantes se quedaron con esta duda ¿verdad? estaba mal según ellos mal balanceado entonces empezaron a hacer cambios por ejemplo este 22 no debería estar ahí hay quienes lo querían poner acá pero estaba incorrecto hay quienes lo cambiaron por por la por la raíz para poderlo balancear según ellos a que se cumpla que el nivel n-1 que es este debería estar lleno debería estar lleno pero esta es una condición que alguien me habrá mencionado porque en su mayoría los árboles siempre cumplen eso ¿sí? para que sea una VL normalmente el nivel n-1 siempre está lleno pero no es una regla fundamental y aquí les estoy mostrando un ejemplo en este caso este signo de interrogación está vacío lo que hace que entonces no está lleno no es lleno y sigue siendo una VL porque si se dan cuenta seguimos todas las reglas es un balance en el cual se da un balance de alturas entonces así quedaría de hecho si ustedes no esta figura es del sitio el sitio también lo está considerando como correcto este este resultado o este árbol ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso ¿sí? a veces uno lee reglas como ese tipo que a veces es para hacerlo más fácil porque pensar uno bueno el nivel n-1 pues tiene que estar lleno para cumplir que sea una VL pero no en todos los casos se va a cumplir por ejemplo por ejemplo este es uno de ellos entonces no hay que tomar eso como una regla de los ABL sino que la regla es que la diferencia entre la altura de cada uno de los hijos de cada uno de los nodos del árbol no tiene que diferir en una unidad ¿verdad? ya sea menos 1 o 1 pero si ya es un 2 o un menos 2 ya no está balanceado ¿verdad? entonces no sé si les quedó claro eso sí perfecto de hecho los que ya tenían por ejemplo ya habían llevado el curso y tal vez por el laboratorio no lo lograron terminar y repetían hace años como les repito fue uno de ellos de lo que me decían yo no lo decía de esa forma pero en otra sección les dijeron un docente que el nivel N-1 siempre debería estar lleno para que sea un ABL entonces como en ese momento todos los árboles o los ejemplos que yo les estaba dando siempre lo cumplía pues entonces yo dije ah bueno sí tienen razón N-1 pues debería estar lleno es más fácil comprenderlo de esa manera el problema fue como les repito en ese parcial que hubo verdad y aquí donde está ese necesario para que esté lleno el nivel N-1 como no está entonces los estudiantes tuvieron problemas ahí para definirlo y pensaban y pensaban que estaba mal de hecho ya no les puede calificar bien ese ejercicio se los tuve poner bueno a todos porque no podría yo tomar en cuenta que lo tenían que haber dejado así porque yo mismo les había dicho esa regla verdad de que todo el nivel N-1 debería estar lleno entonces por eso ahora mejor se los digo desde el principio eso no es una regla verdad por alguna razón se ha tomado con años anteriores decirlo así pero eso ya no verdad una VL solo es la definición es que sus alturas tanto del hijo izquierdo como el hijo derecho no difieran en una unidad y punto eso sería toda la definición y esa definición se aplica para cualquier nodo porque yo podría aplicar esa definición para este nodo la altura del hijo izquierdo máxima verdad que de hecho no es esta es esta verdad es la máxima con cualquiera máxima de la altura derecha no tiene que diferir el 1 de hecho aquí no está definiendo perdón o no está siendo diferente de 1 pero también podría tomar en cuenta este nodo entonces este es el máximo este podría ser uno de los máximos de hecho son iguales entonces dos hijos dos hijos también cumple pero por ejemplo también podría haber tomado en cuenta este están de los dos lados entonces 1 menos 1 0 también cumple incluso podría tomar en cuenta un nodo hoja como no hay en ningún lado entonces de hecho mi factor es 0 por lo tanto está balanceado entonces cualquier nodo del árbol en cualquier rama o subrama tanto izquierda como derecha debe cumplir esa condición que la altura de su subrama izquierda sea la misma que la altura de su rama derecha esa sería la condición ¿alguna duda hasta acá? ¿todo bien? y ya sabían hacer ya sabían cómo funcionaban los árboles ABL y ya lo habían visto en laboratorio ¿no? todavía no ¿no? ok y si les quedó claro si lo ven factible para hacerlo en su proyecto bueno como les digo para seguir comprendiendo la implementación si pueden ver códigos de cualquier otra persona el problema es que cuando ustedes vayan a escribir su código pues lo escriban conforme a lo que si ya entendieron ¿verdad? por ejemplo este código que yo les estoy dando si funciona el problema es de que no lo pueden utilizar directamente porque entonces se los van a detectar como copia ¿verdad? pero si podrían hacer modificaciones al código podrían hacerlo más eficiente ¿verdad? como les he dicho hay algunas cosas ahí que podrían ser haber sido escritas mejores pero lo dejamos así para que no hubiera problema ¿verdad? entonces algunas otras operaciones por ejemplo la de buscar para poder buscar es igual que el buscar del árbol binario de búsqueda necesitamos comparar el elemento a buscar con el no raíz si el elemento es igual al que estoy buscando pues regresar dicho valor ¿verdad? si el elemento a buscar es más pequeño que el no raíz buscar por la rama izquierda si el elemento a buscar es más grande o es mayor que el no raíz pues buscar por la rama derecha ¿verdad? y eso entonces lo voy a repetir los pasos uno, dos y tres dependiendo del resultado de la comparación ¿verdad? porque incluso puede ser que el valor sea menor entonces me voy al lado izquierdo pero de ahí es mayor entonces me voy por la subrama derecha de la subrama izquierda y así sucesivamente podrían estar incluso intercalando mayor, menor, mayor, menor eso no importa entonces voy a repetir dependiendo de esos resultados con los nodos internos ¿verdad? hasta encontrar el elemento o hasta llegar a un nodo hoja cualquiera de los dos ahí es donde tengo que regresar la recursividad entonces si se encontró el elemento pues perfecto regreso al valor ya lo encontré pero si yo llegué a un nodo hoja y no lo he encontrado entonces ya estoy seguro que el elemento no está por lo tanto tengo que regresar que no se encontró el elemento ¿verdad? ese sería el buscars la eliminación es igual que la eliminación de un árbol binario de búsqueda lo pueden ver ustedes en el video de la clase anterior solo que ahora tenemos que agregar algo más por ejemplo primero buscamos el nodo eliminar ya saben ustedes que se ejecuta todo lo anterior ¿verdad? cuando se haya encontrado si es un nodo hoja es decir su hijo izquierdo es nulo y su hijo derecho es nulo eso es un nodo hoja entonces yo lo puedo eliminar directamente entonces temporal es igual a nul y ya pero si no es un nodo hoja tengo problemas porque si no es un nodo hoja significa que tengo hijos ya sea izquierdo derecho o ambos entonces tengo que recorrer el nodo izquierda más a la derecha ¿verdad? por ejemplo lo vamos a poner acá entonces por ejemplo si yo voy a si yo quiero eliminar este por ejemplo entonces hay dos formas recorro el nodo izquierdo más a la derecha y ese es el nodo que yo tengo que seleccionar ahorita vamos a ver para qué o si me voy a la derecha el nodo más a la izquierda y pueden haber más niveles ¿verdad? pero es cualquiera de estos dos son los que me interesan ¿ok? ¿por qué? porque cualquiera de estos dos yo los puedo intercambiar ¿sí? por ejemplo con este ¿por qué los puedo intercambiar? porque así sigo cumpliendo a la condición del árbol binario de búsqueda que siempre los valores van a ser mayores o menores porque si está a la izquierda más a la derecha significa que es un número relativamente cercano a este menor o si es este es un número relativamente cercano mayor y no hay ninguno otro ¿verdad? más cercano que él entonces va a seguir cumpliendo esa regla entonces puede ser cualquiera de los dos ¿verdad? cuando se ha decidido cualquiera de los dos por ejemplo el sitio que estamos utilizando utiliza este el de la izquierda más a la derecha entonces cuando haya seleccionado eso yo tengo que intercambiar esos valores es decir con un temporal como que estuviera ordenando pero no es un ordenamiento solo es un intercambio entonces intercambio estos dos valores ¿verdad? que eso sería ahí el paso 4 y puedo tener varios varios asuntos o varias condiciones ahí por ejemplo si el nodo intercambiado es el nodo de la izquierda más a la derecha y si además tiene un hijo hacia la izquierda significa que aquí había un hijo que eso es un problema porque si este era el nodo de la izquierda más a la derecha pero resulta que hay un hijo izquierdo o si el intercambiado es el nodo a la derecha más a la izquierda por ejemplo este y además tiene un hijo a la derecha entonces estos dos también me provocan problemas entonces ¿qué tengo que hacer? intercambiarlos entre ellos después de haber hecho ya el intercambio ¿verdad? el primer intercambio con el nodo raíz pero si tengo esto entonces también tengo que hacer un doble intercambio pero es solo casos así bien puntuales ¿verdad? pero si lo tengo que tomar en cuenta para el código entonces ya habiendo hecho el intercambio ya sea de uno o de otro porque ustedes tienen que decidir que quieren eliminar entonces ya teniendo ese intercambio entonces ya eliminamos el nodo que es un nodo hoja ¿verdad? que es el mismo caso que este solo que este era directamente por eso le pusimos la palabra directamente y este no este tuvo que haber hecho ya sea o un intercambio o dos intercambios ¿verdad? dependiendo si como está el árbol definido entonces ya después del segundo intercambio si es que existe ya se puede eliminar directamente porque es un nodo hoja ¿verdad? entonces se va directo ¿ok? entonces así sería la implementación de la eliminación por ejemplo en este caso queremos eliminar 41 entonces se pueden dar varios casos por ejemplo si usamos la definición de a la izquierda más a la derecha es este nodo ¿sí? pero si usamos la definición de la derecha más a la izquierda sería este nodo cualquiera cualquiera de los dos casos tengo un hijo a la izquierda y tengo un hijo a la derecha cualquiera de los dos ¿verdad? ¿cuál es el que utiliza este sitio? este sitio utiliza el lado izquierdo más a la derecha entonces es este entonces el primer paso es intercambiar estos dos aquí va a quedar 29 y aquí queda 41 ¿sí? el problema es que este 41 tiene un hijo a la izquierda entonces ¿qué tengo que hacer? otro paso intercambiar entonces el 41 quedaría acá y el 22 quedaría acá ya teniendo un nodo hoja puedo eliminarlo ¿sí? de hecho entonces mi nueva raíz va a ser 29 y el valor que estaba aquí en 29 ahora va a ser 22 y así sería la respuesta ¿verdad? como les digo aquí estamos utilizando la izquierda más a la derecha porque es una de las opciones y este sitio ese es lo que utiliza entonces también se puede usar el otro ¿verdad? el 46 también pudo haber sido un intercambio válido ¿verdad? lo único que tendría que haber hecho un doble intercambio porque el 29 el 41 cuando baja en vez de 46 tuve que haberlo cambiado con el 55 para que el 55 suba y el 41 lo puede eliminar como un nodo ¿verdad? lo mismo que pasó con este solo que en vez del lado izquierdo del lado derecho ¿ok? entonces hablemos un poco del código de rotaciones que ahí es donde donde está podríamos decir lo complicado de los árboles ABL ¿verdad? de hecho las demás operaciones ya están en la mayoría de casos ya están implementadas y aunque ustedes encuentren el código de la rotación es probable que no se entienda ¿verdad? entonces hay que verlo más despacio decime Kevin ¿cuál es su duda? sí de hecho por eso es que hacemos los intercambios es un balanceo sí si lo quieres ver un poco más de implementación es eliminar y rebalancear el problema es que se los expliqué de esa manera porque si solo eliminas podrías perder a la parte del puntero entonces te quedarían como que dos árboles así ¿verdad? entonces ahí sí tendrías problemas porque no sería de esa manera por eso les expliqué de esta forma pero en realidad vos viste en un punto importante lo último es un balanceo y si hay que balancear entonces normalmente en todos los códigos de de ABL después de haber hecho eliminaciones hay que hacer también un balanceo igual cuando hacemos una inserción eso ya lo acabamos de ver pero también hay operaciones como una actualización que también se tiene que hacer de esa manera ¿verdad? un balanceo o incluso porque es que es una actualización es todavía mucho más difícil que una eliminación porque si no estoy eliminando estaría intercambiando valores que probablemente ni siquiera van en ese lugar entonces eso sí me va a provocar problemas porque ahí no estoy verificando la condición de un árbol binario de búsqueda ahí solo estoy viendo el balanceo pero sí si lo queremos ver así de forma explícita sí mejor vamos a poner un paso número 8 balancear si fuera necesario si está mejor especificarlo de forma directa Kevin y eso es para todas las operaciones ¿verdad? no solamente para eliminación en cada operación del ABL hay que balancear entonces como les repetía en la parte de la actualización es un poco problemático porque ahí sí podríamos tener problemas incluso de las condiciones del árbol binario de búsqueda entonces lo mejor para una actualización es eliminar e insertar eliminar el que se va a actualizar e insertar con el nuevo valor entonces ahí ya sabemos que en el insertar tenemos un balance al final y en la eliminación ahorita estamos especificando que sí debería de haber un balancear al final el mismo balanceo del de inserción ¿verdad? ahí no hay que escribir cosas diferentes es lo mismo son las mismas rotaciones si no está balanceado lo que acabamos de hacer entonces pues habría que que balancear ¿verdad? pero sí sí tenés razón que me faltó ahí ese paso dejarlo especificado ¿verdad? entonces por favor tomen en cuenta un paso 8 para la eliminación lo que pasa ajá sí como lo que tuviste que haber hecho era poder llegar hasta el nodo hoja de una forma recursiva entonces cuando vengas de regreso vas verificando que todo esté balanceado en la rama que estás que estás tocando ¿verdad? por ejemplo en el caso este por ejemplo si vamos a hacer intercambio y el último valor que va a tener es este entonces de aquí para arriba tenemos que verificar el balance ¿verdad? ¿verdad? ahora si te vas por el otro lado porque también es factible hacerlo del lado derecho más a la izquierda pues entonces donde el último que toques ese es el que hay que ir para atrás de forma recursiva verificando que que esté balanceado porque normalmente ese es el que estás por decir así arruinando si se tocara todos los demás nodos están correctos entonces igual que la inserción no es necesario tocarlos para hacerlo pero incluso yo si he visto implementaciones como las que vos estás mencionando la duda que tenías mejor hacer un recorrido de todo el árbol para verificar que todo esté correcto y que todo esté balanceado pero eso también es un poco problemático porque imagínese si ya tenemos miles de nodos o sea tendría que ser un recorrido un orden lineal para recorrer todos los nodos estar verificando que los que cada uno de los nodos correspondan al pues al balance correcto que se tenga ¿verdad? el factor entonces eso me quitaría mucha eficiencia del código ¿verdad? entonces normalmente se toma la línea que se está modificando es la que se revisa para ver si no o queda desbalanceado o se arruina en este caso lo que está sucediendo es que se está reduciendo porque estoy quitando un nodo entonces es probable que quede desbalanceado por el hecho de que va a quedar uno más corto ¿verdad? imagínense que déjenme ver por ejemplo acá imagínense que yo tengo un valor acá un 75 supongamos quiero que quede bien esto vamos a ver no se me ocurre ningún caso ahorita de rebalanceo porque es que si notamos que siempre va a estar balanceado con ya sea un nivel 0 1 menos 1 en factor de balance cuando hacemos ese intercambio se lo quitaríamos 1 entonces lo que ando buscando es que tenga un 1 menos 1 de factor de balance para que cuando yo elimine pues si tenga problemas ¿verdad? lo que tendría que suceder es algo como esto vamos a ver si logro darles ese ejemplo por ejemplo vamos a ver si quito todo esto de acá solo quiero ver si está balanceado aquí tendríamos 1 2 3 1 2 3 4 si está bien 1 2 3 1 2 3 está bien 1 2 1 1 2 1 si yo creo que está bien si no ustedes si alguien mira por ahí que hay un problema me avisan por ejemplo el asunto es este que yo pudiera tener este árbol y quiero eliminar el 41 entonces lo que tengo que hacer es irme habíamos dicho había que irse a la izquierda más a la derecha ¿verdad? y este nodo intercambiarlo con este entonces ahora este es 21 este es 41 ¿verdad? entonces en algún momento lo que voy a hacer es eliminarlo ok entonces pues en la rama que estoy tocando que acabo de eliminar era lo que le decía Kevin en el nudo que acabo de eliminar de ahí para atrás me tendría que regresar de forma recursiva revisando el balance o el factor de balance entonces aquí ahora del lado izquierdo tengo cero del lado derecho tengo dos hijos y ahí tengo el primer problema ¿verdad? entonces 13 no estaría balanceado ¿verdad? incluso ahí era donde veníamos con la pregunta ¿verdad? que Kevin me decía ¿hay que balancear solo una rama o habría que balancear todo? aquí es donde ese 75 me puede afectar ¿verdad? porque todavía si hubiera llegado a 21 como el problema del balance el problema es de que estoy balanceando el 13 porque ese es el que está mal pero acuérdense que es recursivo ¿verdad? entonces todavía tengo que irme un paso atrás si quieren hagamos este balance en este caso pues 13 está incorrecto entonces tengo que balancearlo ¿cómo quedaría esa rotación? suponiendo este ejemplo ¿verdad? ¿qué tengo que hacer? ¿alguien que me lo escriba ahí? ¿qué si? ¿qué esa podría ser una solución pero hay un problema que ese caso no está metido en los cuatro que acabamos de ver entonces ahí es donde viene el asunto cuando empiezo a balancear y tal vez no me queda igual como debería de quedarme eso debería ser una forma bien fácil ¿verdad? intercambiarlos el problema es que el algoritmo no dice eso ¿qué dice el algoritmo? cuando yo encuentro un valor que está desbalanceado ¿qué es lo primero que hace? y si quieren regresemos solo ojalá que no se me aborra no, no se va a borrar nada solo que son bastantes supongamos en el agregar porque no es el agregar sino que es el eliminar pero más o menos va a tener la misma distribución entonces cuando ustedes agregan pregunta ¿verdad? las diferencias entre alturas que serían estas dos de hecho ya me dio dos yo ya lo puse entre un círculo el dos de ahí bueno, lástima ahí está tapando el código pero eso es lo que me interesaba esta línea y lo que dice esa línea es si el valor es menor que temporal me parece si estoy en izquierda solo déjenme recordar si estoy sobrecargando a la izquierda si, si valor es menor que temporal izquierda valor porque eso me va a determinar perdón me va a determinar si es una rotación simple o lo que está aquí que no aparece ¿verdad? una rotación doble entonces lo primero que verifica es el orden de esa línea ¿verdad? entonces regresemos a la parte de perdón donde estábamos en el árbol eliminar aquí entonces ya vimos que el que está mal es este 13 ¿cómo vamos a verificar esos valores? ¿será que los verificamos hacia acá? ¿o los verificamos hacia acá? ¿qué dicen ustedes? su compañero dice la sugerencia de él es intercambiar estos dos pero el problema es de que el código yo no tengo un intercambiar hasta hasta ahorita que les mencioné el eliminar sí mencioné intercambios pero en las rotaciones no habíamos mencionado intercambios dentro de un momento vamos a ver el código de la rotación que era lo que les decía pero en este caso ¿qué dicen los demás? ¿será que sí hace eso o hace primero la verificación de si son menores o están ordenados por ejemplo pero ordenados ¿quiénes? o sea del lado izquierdo o del lado derecho ¿verdad? o en realidad lo que tengo que balancear es esto de acá de hecho hay tres posibilidades ¿cuál de las tres es la que deberíamos de corresponder? les voy a dejar unos 15 segundos para que lo piensen ahorita miramos ¿cuál de las tres es la que deberíamos ¿cuál de las tres es la que deberíamos de corresponder? ¿cuál de las tres bueno, entonces ¿qué opinan? hijo derecho del 11 ¿y por qué? bueno, pero entonces ahí sería diferente porque sería que el 13 lo estás poniendo abajo del 11 pero y si pero y si primero haces el intercambio el 13 quedaría en el lugar como hijo derecho del 5 y el 11 podría ser un hijo izquierdo de 13 esa podría ser otra posibilidad Esdras está diciendo que debería ser una rotación izquierda-derecha es decir ordenamos primero 13 luego 11 y luego 5 ya se dan cuenta que hay muchas posibilidades y el problema es que como no es el agregar o sea no traemos un camino exacto para decidir cuál de esas tres deberíamos de tomar por ejemplo si por ejemplo si el 13 lo intercambiamos por el 11 perfecto o sea de hecho ya lo tuviéramos correcto ¿verdad? el problema es ahora piensen también en el otro balanceo que debería de suceder porque acuérdense que es recursivo entonces todavía me falta llegar al no raíz y a ver si ese no raíz no me está también causando problemas ¿verdad? entonces ¿y qué dicen los demás? ¿será que ahora ya tenemos dos o tres posibilidades diferentes? ¿cuál consideran que debería ser la correcta? si quieren lo pueden escribir ahí ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? ¿qué dicen los demás? ¿ahá? 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 Claro. Entonces, sí, lo que pasa es que acuérdense que lo que hay que revisar es igual como se hizo en el agregar, ¿verdad? Ahora, entonces, como se dan cuenta, hay varias opciones para hacerlo, pero nosotros tenemos que programar solo una. Las rotaciones no las podemos programar así de forma distinta en cuanto a la parte de agregar y la parte de eliminar. Entonces, lo que realmente tenemos que ver es qué está pasando precisamente con esos últimos que serían el 5, 3 y 11. Cómo los vamos a acomodar para que realmente, pues, no haya ningún problema, ¿verdad? Entonces, si fuera una rotación simple, lo que pasa es que no hemos llegado a ese punto. Porque les quiero enseñar el código y, de hecho, vamos a hacer un par de ejemplos de esas rotaciones para que queden bien claras. Pero aquí vamos a hacer una rotación simple. Es decir, lo que nos damos cuenta y tal vez borrando un poco, permítanme, tal vez borrando un poco esto, tal vez eso no. Lo que pasa es que quería eliminar el... De hecho, esto sí estaba así, ¿verdad? Ya habíamos hecho el intercambio. El problema ahorita es ese 13. Entonces, lo que tenemos que ver es el orden que tiene, dependiendo si es a la izquierda o a la derecha, pero, por ejemplo, ahorita, el que estoy eliminando es el de la derecha. Entonces, tengo que ver el orden que tiene hacia la izquierda. De hecho, en el código lo van a ver. Siempre está verificado hacia el contrario. Entonces, lo que tengo que ver es esto. Y, de hecho, esto está de forma ascendente. 3, 5, 13. Entonces, está correcto. Entonces, tengo que hacer una rotación simple por la derecha. O, si lo quieren ver, de izquierda a derecha. No sé si a eso también te referías, Esdras. Esdras, ¿era el que estabas hablando o el que está hablando de estas demás? Ok. Entonces, como les digo, o sea, no les quiero decir un nombre exacto, sino que ustedes lo que tienen que ver es lo que conceptualmente está haciendo. Bueno, si verificamos que este está ordenado, entonces, yo lo que quiero es que este 3 se caiga, ¿sí? Entonces, como va a caer, pero el problema es que yo tengo del hijo derecho de 5. Entonces, si vamos a ver ahorita, dentro de un momento, el código, lo que va a hacer es lo que dijo su compañero de primero. Hay un intercambio, pero no es un intercambio directo como lo que hicimos con la eliminación, sino que este 13 pasa a ser ahora este. Y luego, ese 11 se tuvo que haber corrido hacia la, perdón, hacia la izquierda, aquí lo estoy poniendo al revés, hacia la izquierda precisamente de 13. Volví a dejar el otro, pero déjeme ver si puedo, ahí está. Entonces, déjeme ver si puedo eliminar esto sin quitarlo de más. No. Bueno, no importa. La cuestión es de que el 11 quedaría de ese lado, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que ustedes sepan que lo que hay que verificar es ese camino. Si estamos quitando de la derecha, verificar el camino de la izquierda. Si estamos quitando de la izquierda, verificar el camino de la derecha. Y de hecho, ahorita que les enseñe las rotaciones, así está el código. Entonces, no tenemos que hacer nada más, solo hacer la, mandar a llamar a la rotación. Entonces, básicamente lo que quedaría aquí, sería, voy a tener que eliminar un poco más para dejarlo limpio. Y ustedes me dicen si queda igual como la que ustedes tenían. Entonces, de hecho, mi raíz, lo voy a poner con este color. Entonces, tengo 21. La subraíz del árbol, entonces, será 5. A la izquierda tengo un 3. A la derecha tengo el 13. Y a la izquierda de él tengo el 11. ¿Sí? Y así quedaría. Si ustedes prueban, por ejemplo, en el sitio, les va a verificar que esto así va a quedar. Por ejemplo, ingresan todos los valores, incluso este 75, ¿verdad? Y de ahí eliminan el 41, que es la raíz. Y como el 21 era el único que estaba allá, ese fue el que subió, pero tienen que balancear esto. Ahora, de aquí para arriba, si acabo de balancear este, ¿se recuerdan? Entonces, seguimos verificando para arriba. Entonces, en este caso, yo tendría 1, 2, 3 hijos para la izquierda. Y es a la derecha, 1, 2, 3, 4 con el 75. Entonces, 3 menos 4 da menos 1 y eso estaría correcto. Ya el primer nodo ya no tuvo necesidad de rebalancearlo. Pero entonces, era la duda con Kevin, ¿verdad? Que si había que verificar cada uno de los nodos. Es suficiente verificar la rama en la cual se está modificando, ¿verdad? Porque este no va a dar problema. Este nodo de aquí va a estar correcto siempre. Porque si esto está balanceado, pues no va a haber ningún problema. De hecho, aquí, si se dan cuenta, perfectamente quedó menos 1. No quedó perfectamente balanceado, porque no es un 0. Pero en las siguientes inserciones que se hagan, pues eso ya se va a estar corrigiendo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí, este árbol sí está como que un poco vacío. Y tiene algunos niveles mucho más abajo. Pero así es como funciona el ABL. O sea, no es un, no es una, no es una, no es un balanceo por, llamémosle por anchura, sino que es por altura. ¿Verdad? Entonces, por eso queda correcto este árbol. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con eso. No sé si todos los que me estaban, como fueron varias opciones, todas las opciones quedaron bien o algunas no quedaron con este resultado. Es que ya no, ya no las anoté. No sé si quedaron como me las habían dicho. Solo sé que el intercambio que alguien mencionó, si no quedaba así, porque había que bajarlo, ¿verdad? No solo era un intercambio como tal, porque se vuelve muy sencillo el asunto. Y lo que pasa es que entonces no tomaríamos en cuenta otros casos. Ese es un caso. Y sí se puede resolver así, un intercambio. Y sí hubiera quedado balanceado. Pero no sería el balance que se toma con respecto a la rotación. Kevin, ¿a vos te había quedado así? ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí. ¿Y Esdras? Ah, perfecto. Entonces, solo tomando en cuenta eso, ¿verdad? Que lo que hay que verificar, acuérdense que eso estaba para abajo, ¿verdad? Es que el orden de esos nodos sea el que es ascendente, o si no está ordenado, pues entonces es una rotación doble. A eso es lo que hay que llegar, ¿verdad? Es una rotación simple, es una rotación doble, por el orden de estos nodos, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya va a quedar más claro cómo hacer este tipo de rotación. ¿Sí? Entonces, si quieren continuemos. Este era el anterior ejemplo, el de eliminar y que ya no quedaban. Ese era el asunto, ¿verdad? Que no había ningún balance. Ahí fue donde salió la duda con eso. Entonces, de hecho yo cuando les estaba haciendo esta parte en la cual me hizo falta, se recuerdan el punto 8, y se recuerdan de agregar esto, era porque lo estaba haciendo junto con este árbol. Entonces, ya no tenía que balancearlo, por eso no significa que no hay que balancearlo, ¿verdad? Sí hay que balancearlo. Por eso les puse este otro ejemplo, para que vean cómo es que se balancea después de una eliminación. Pero en este caso no hubo necesidad de un balance, porque si se dan cuenta, todos quedaron bien, ¿verdad? Entonces, pues ahí no hay problema. Entonces, ahora sí, pasemos al código de las rotaciones. Tengo la primera, que la voy a llamar SRL, como una notación simple, y una DRL, como una notación doble. Si lo queremos ver con un nombre específico, este sería la simple por la derecha. Esta es la doble. No quería ponerles estos nombres, pero en realidad sí podríamos decir que es por la derecha, pero es de derecha a izquierda. Como acuérdense que hay dos. Si quieren, regresemos a este punto, para recordarnos cómo lo habíamos definido. Bueno, déjenme ver dónde está esto. Aquí. Entonces, ¿se recuerdan? Yo les había dicho de que a nivel de implementación, yo le estoy llamando SRL. SRL, que en realidad es una rotación por la derecha, porque Z es el que va a caer por la derecha, ¿sí? Pues acuérdense, ese es un SRL, que en algunas implementaciones lo vamos a encontrar con este nombre. Left Left Case, pero yo le estoy llamando SRL, ¿sí? La rotación doble de esa misma es la de RL, ¿sí? Porque Z siempre quiero caer, pero resulta que X tiene que intercambiarse con la Y, para que quede bien. Entonces, primero hago uno por la izquierda, y luego el de la derecha de Z. Primero el de la izquierda, que es este, llamémosle el número uno. Y paso dos, uno de la derecha, por eso es de que están aquí estas dos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por decirlo así, entonces la SRL sería una rotación por la derecha, y la DRL una rotación doble por la derecha, aunque empieza por la izquierda, ¿verdad? Entonces, para dejarlo claro, hablemos de derecha, ¿sí? Ambas definámosla como rotaciones por la derecha. Ya si ustedes quieren especificar de dónde empieza, dónde termina, o dónde está más cargado, y a dónde va a rotarse, entonces ahí es donde vienen las variantes de los nombres, ¿sí? Pero en realidad Z es el que va a bajar, que está aquí arriba. Entonces a eso le vamos a llamar SRL. Y la otra es al contrario. Es decir, Z va a caer hacia la izquierda, por eso se llama la izquierda. Le voy a llamar yo SRR, porque de hecho así es como le llaman, el right-right. Entonces ese sí corresponde a S. Pero en realidad acuérdense que es una rotación por la izquierda, entonces hay que tener cuidado con esos términos, ¿verdad? Y la otra también es esta rotación, pero necesito hacer primero una por acá. Es primero derecha y luego que va a caer por la izquierda. A esa le voy a llamar DRR, ¿sí? Entonces, también hay que asociarlo. Por ejemplo, cuando yo estoy insertando valores y lo estoy insertando para este lado, porque los valores van a ser más pequeños siempre, entonces lo estoy sobrecargando del lado izquierdo, ¿sí? Entonces ahí es donde entran estos dos. Y al contrario, si lo que estoy haciendo es llenando del lado derecho el árbol, normalmente las rotaciones van a ser asignadas de esta manera, SRR y la DRR, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta en el código, solo déjenme ver dónde está el código, del lado, este precisamente, ahí nos vamos a dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, solo estamos recapitulando todo, ¿verdad? Para que quede claro. Si yo lo que estoy haciendo es ingresando valores más pequeños, es decir, sobrecargando por la izquierda, entonces yo mando a llamar a SRL, ya sea si fuera simple, o al DRL si fuera doble. ¿En el caso de qué cosa? Que el valor es menor que temporal izquierdo. Que es el caso precisamente de la eliminación que acabamos de hacer, ¿verdad? Cuando se está así, ¿verdad? Por ejemplo, no me acuerdo de los valores, pero... No sé si era 3, 5 y 13. Y para acá estaba el 11, ¿verdad? Yo creo que era así. Si no estoy mal. Entonces, yo verifico precisamente esta parte, porque es esta verificación. ¿Verdad? Entonces, lo único que no tengo el último valor, lo que tendría que ver aquí es el valor que tengo, precisamente como un nodo de hoja. Entonces, la pregunta es si el valor es menor que el temporal izquierdo. Y cuando me doy cuenta de eso, entonces yo tengo que hacer una rotación de SRL, que es que 13 caiga. Pero ahorita vamos a hablar de la rotación para que se den cuenta cómo es que funciona este. ¿Verdad? Entonces, lo importante es de definir estos dos. Y ahora, en la siguiente diapositiva, vimos que estaba por la derecha. Cuando estoy sobrecargando más, porque los valores son mayores. Se está sobrecargando del lado derecho. Entonces, si el valor que estoy ingresando, o el que estoy... O en cuestión, porque si fuese una eliminación, es mayor que el temporal derecho, significa que está ordenado ascendentemente. Y eso está correcto. Entonces, tengo que hacer una rotación simple. Si lo queremos decir con un nombre, rotación simple por la izquierda. Porque tiene que caer. Ahorita estamos en este punto, ¿verdad? Y este tiene que caer. A eso le voy a llamar ahorita un SRR. Pero, si los valores que estoy ingresando no están ordenados, es decir, está de esta manera, ¿verdad? Entonces, primero tendría que hacer el intercambio, que sería un doble a la izquierda. Intercambiando este primero por la derecha y luego este por la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver el código de cada uno de ellos. Solo se los volví a explicar aquí para que lo tengamos claro por los nombres, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver precisamente esas rotaciones. Y estamos en esta. La SRL. Entonces, a mí me envían el código. Otra cosa importante que ustedes tienen que saber es cuando estamos viendo el... No quiero ver cómo es calado. Este no, se hace la rotación. Déjenme ver dónde está. Ya estoy marcando todo. Ya no encontré el código. Aquí está. Ahora sí. Entonces, lo que les estaba diciendo era de que, dependiendo qué es lo que se va a hacer, me había olvidado decirles, es una asignación. Temporal es igual a lo que me devuelva el SRL. Y ese temporal, en realidad, es lo que me están enviando como raíz, ¿verdad? O subraíz del subárbol en el cual estoy analizando. Es el que está mal, por decirlo así. El que está mal va a ser reemplazado, por eso está este código así, temp, igual a la rotación, a lo que me devuelva la rotación. En todo sentido, la rotación, lo que me tienen que devolver es un subárbol. Para que yo le caiga encima a ese temporal que está mal. ¿Verdad? Entonces, eso sí quiero que esté claro. Igual pasa con el otro. Temporal igual al SRL. Temporal lo voy a reemplazar con lo que me devuelva la rotación. Lo mismo con el doble, ¿verdad? Temporal va a ser igual a lo que me devuelva la rotación doble. Y ese, a su vez, pues va a ser intercambiado con el que realmente me enviaron. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, entonces ya sabiendo eso, hoy sí, vamos a ver el código de las rotaciones. Entonces, tengo un SRL que lo que me envían es el temporal, pero aquí le estoy llamando T1 porque voy a utilizar dos punteros. entonces, primero es el T1. Voy a crear un T2 que ahorita vamos a ver qué es lo que va a ser. Entonces, si es un SRL, significa que le empecé a meter valores por la izquierda. ¿Sí? voy a poner aquí algunos valores, por ejemplo. Ah, este mismo caso, porque ese es el de la eliminación que estábamos haciendo. Estaba 3, estaba 5, estaba el valor 13 y aquí estaba el valor 11, ¿verdad? Ese era el árbol. Y habíamos dicho que como eliminé por este lado, el que estaba mal era este. Porque el lado derecho tenía 0, del lado izquierdo tenía 2. Entonces, el factor de balance era 2. ¿Verdad? Eso era lo que estábamos viendo. Entonces, como sé que el 3 está mal, 3 es el que tengo que cambiar y de hecho el temporal tuvo que haber llegado acá cuando esté eliminándolo, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que el valor, por ejemplo, el 3, es menor que temporal izquierdo, entonces, así hago la rotación, ¿verdad? ¿Por qué no el valor es menor que temporal derecho? Porque temporal derecho está vacío, entonces, no lo hago de esa manera, lo hago de esta otra. Entonces, siempre, o va para la izquierda o va para la derecha, ¿verdad? Dependiendo cuál es el que esté eliminando. Entonces, si es para la izquierda, es este caso. Y como era 3, 5, 3 está ordenado, por lo tanto, es una srl, ¿verdad? Entonces, en algún momento tuve que haber puesto que temporal es igual al srl de temporal, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? En la eliminación tuve que haber tenido esta línea. Entonces, de hecho, ahora este cambia de nombre y lo voy a llamar t1 de forma temporal, que es esto. Por eso cae con este valor. Luego creo el t2, que en realidad el t2 va a ser t1 izquierdo. t2 es t1 izquierdo. ¿Verdad? Entonces, t2 es t1 izquierdo. Ahí estoy bien. Ahora, t1 izquierdo va a ser igual a t2 derecho. ¿Qué estoy haciendo ahí? Esto. Bueno, lo mejor lo voy a poner al revés la línea para que esté claro. t1 izquierdo lo voy a hacer así. Cambió. Ya no está direccionando a 5, sino que está direccionando a 11. Porque t1 izquierdo ahora apunta hacia t2 derecho. que es este, el 11, ¿verdad? Entonces, ahí ya estoy bien ahí. Por eso es de que tuve que tener el t2, porque si no, el 5 lo hubiera perdido a la hora de cambiar este puntero. ¿Verdad? Y ahora, t2 derecho es igual a t1. Voy a ver si no se me borra todo esto. No, está bien. t2 derecho lo voy a poner por abajo porque así no se mira mal. Es igual a t1. Es decir, tengo el 5, tengo el 3, tengo el 13 y tengo el 11, ¿verdad? Del hijo izquierdo de 13. Ahí estamos bien, ¿verdad? De ahí calculo otra vez las alturas porque como hice modificaciones, tengo que calcular alturas, ahí las calcula y retorna t2. T2 estaba apuntando hacia este, ¿verdad? Es el mismo este de acá. Entonces, acuérdense, temporal es igual a lo que me vuelva a srl que es el t2. Aquí no estaría mal poner t2 porque aquí el ámbito no existe t2 pero es solo para hacerle la referencia. Entonces, aquí temporal ahora está apuntando a t2. Por lo tanto, todo esto desaparece cuando termine el ámbito de ese método y en realidad lo que quedaría es este 5 apuntando de atrás que puede ser el hijo de 21 que creo que era la raíz en ese momento. ¿Verdad? Entonces, se hace de esa forma. ¿Ok? La rotación doble recuerden que era cuando no está ordenado. Por ejemplo, tres valores otra vez. Aquí me los voy a inventar 15 a 5 y 10. Bueno, el 10 tendría que haber quedado de este lado, ¿verdad? Para que esté correcto. Entonces, ¿Cómo hago para hacer la rotación? Aquí sí, el problema es el 10. ¿Sí? Entonces, tiene que haber sido no menor, sino mayor. Y de hecho, es mayor. Pues al ser mayor, resulta que necesito hacer una rotación doble. Pero vean lo que está en la parte de la implementación. Temporal es este, ¿verdad? Entonces, lo que me dice es que temporal izquierdo, ahorita lo estoy cambiando, ¿verdad? Temporal izquierdo, ahora va a ser lo que me devuelva un SRR del temporal izquierdo. Es decir, cuando yo lo corra, aquí va a ser T1. Para que no se pierda también, ¿verdad? Entonces, hago la rotación, que en realidad lo que va a pasar es cambiar este 10 por este 5. Entonces, lo que me va a devolver es precisamente el 10 en el cambio que vaya a hacer en algún momento. Entonces, ahora va a quedar así. Y luego, retorno el SRL normal, el que acabo de hacer, porque este ya está ordenado. ¿Verdad? Para que este caiga de este lado. Entonces, aquí hago un SRL. Entonces, así es como funciona. Del mismo modo, si estoy recargando mucho del lado derecho, tengo que hacer una rotación por la izquierda. Entonces, es un SRL. Perdón, un SRR. Y de hecho, si el número no está ordenado de forma ascendente, tengo que hacer un DRR. ¿Con qué cosa? Otra vez, con lo contrario. Un SRL y luego un SRR. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que en una de las diapositivas, yo incluso hasta les puse los nombres para que ustedes no se me vayan a perder cuando estén repasando este punto. y es exactamente aquí. ¿Por qué mando a llamar dos cosas? Uno es el que hace con la parte izquierda y otro es el que devuelve el completo. Pero aquí están los mismos nombres, ¿verdad? Normalmente el segundo de las dobles siempre es el de arriba. Siempre. Si se dan cuenta en el siguiente, el que les acabo de explicar ahí abajo, el doble es el SRR del contrario y el de arriba. Siempre. ¿Verdad? Por eso es de que aquí el left es este left y en el anterior el right es el right. Lo que cambia es el primero que es el contrario para las rotaciones dobles. ¿Sí? Entonces por eso es de que está de esa forma. ¿Ok? Entonces estamos acá, ¿verdad? Entonces lo mismo. Solo que aquí va del lado recargado sobre el lado derecho. Si está ordenado es un SRR. Por lo tanto el T1 es este. Luego T2 es el T1 derecho. a T1 derecho va a ser igual a T2 izquierdo pero T2 izquierdo resulta que es nulo entonces aquí es nulo. T2 izquierdo es este va a ser igual no a nulo sino que a T1. Entonces en realidad lo que está sucediendo es que está por decir así cayendo ese valor. ¿Verdad? Solo lo voy a poner pero aquí ya no tendría que tener los punteros pero solo es para recordarnos cuál es el que viene. Entonces T1 por decirlo así cae por el lado izquierdo. ¿Verdad? Y lo que devuelvo es T2 entonces eso es ya lo que va a devolver ya balanceado. ¿Verdad? Ahora en el caso del DRR es por esto porque está así este es mayor que este entonces no hay un orden ¿Verdad? No hay un orden ascendente sino el descendente entonces ahí tengo problemas por ejemplo si tuviera un 5 aquí un 15 aquí un 10 como es del lado derecho perdón me confundí es menor ¿Verdad? Como es del lado derecho si el valor que estoy metiendo es mayor que el que yo tengo no hay problema pero el problema es que lo tengo que hacer con el lado izquierdo tenemos que regresar al lado para que ustedes vean esto ¿Verdad? el temporal derecho si es mayor que el que les si quieren regresamos para que les quede claro por si hay alguna duda ahí cuando nos estaba diciendo cruzado los nombres y es exactamente en este caso entonces si los valores son mayores quiere decir que se está recargando para la derecha entonces si hay un problema de balanceo pregunto si el valor que estoy insertando acuérdense que yo tengo aquí un 5 aquí un 15 y aquí un 10 ¿Ok? si el valor que estoy insertando es val es este es mayor que temporal derecho valor 10 es mayor que 15 no entonces no es una rotación simple sino que es lo contrario es una rotación doble entonces tengo que hacer el DRR ¿verdad? ahí es donde viene este punto ya dejando claro eso entonces ahora sí me paso a hacer la rotación esta entonces el DRR es primero el temporal derecho que en realidad es este va a tener va a tener un SRL con el temporal derecho ¿sí? básicamente intercambiar estos dos entonces lo que me vuelve es esto 5 10 y un 15 ya ese es el primer paso porque dice un SRL ¿sí? ahora el siguiente paso es retornar el SRR de este entonces lo voy a poner para acá pues ahora el SRR de este en realidad es que el 5 caiga por el lado izquierdo ¿verdad? así ya quedaría balanceado en dos pasos ¿ok? entonces veámoslo en algunos ejemplos lo único que sí hay que tener claro es cuál es el valor realmente que estamos utilizando ¿verdad? por ejemplo si yo quisiera tener estos ejemplos vamos a ejecutar estas rotaciones aquí es una de las más sencillas ¿verdad? es el problema en el cual estoy cargando sobre la derecha ¿sí? entonces 5 estaba bien 10 estaba bien el problema fue 15 porque 15 recuerden que tiene un factor de balanceo de 0 este tiene un valor de menos 1 y este tiene un valor de menos 2 ¿verdad? que sería la resta ahorita ya no les puse cada uno de los hijos pero ustedes hacen ese cálculo ¿verdad? entonces aquí tengo el problema entonces el 5 es el que tengo que balancear ¿verdad? ¿cuál es la pregunta? la pregunta si es un SRR es que si el valor ¿verdad? es mayor que temporal derecho valor 15 es mayor que 10 sí por lo tanto tengo que hacer un SRR entonces ahorita que les dé la presentación pues ya ustedes van a ver el código de cada uno de ellos porque ahorita para no estar regresando ¿verdad? pero yo lo voy a poner aquí por un lado para tener el código del SRR aquí está y yo les voy diciendo ¿verdad? entonces es un SRR por lo tanto el SRR lo que dice es lo voy a poner aquí otra vez un 5 un 10 y un 15 el temporal de hecho estaba apuntando hacia acá bueno me di cuenta que él está desbalanceado entonces ese es el que mando ¿verdad? entonces por ejemplo temporal va a ser igual a SRR del temporal ¿verdad? entonces en algún momento él tuvo que haber caído ahí entonces ese es el que estoy enviando el 5 entonces SRR recibe el temporal lo reescribe con T1 luego va a crear un T2 que siempre va a ser el temporal derecho cuando estoy haciendo un SRR ¿sí? ya teniendo los dos punteros ahora sí ya puedo separarlos entonces T1 derecho perdón sí T1 derecho que es este que estoy haciendo ahorita va a ser igual a T2 izquierdo pero T2 izquierdo es nulo lo que significa que ahora esto es nulo ¿sí? porque este es igual a este entonces son nulos ahora T2 izquierdo que es el que es nulo va a apuntar a donde apunta T1 entonces continúa esto y apunta hacia este hago el cálculo de las alturas y lo que hago es un retorno de T2 para que vaya a caer a temporal entonces ahora temporal apunta a 10 porque es este 2 a 5 y a 15 ¿sí? y entonces ya con el que me está mandando a llamar pues ya temporal ya trae este ¿verdad? entonces ya estaría balanceado y ese es el proceso que se utiliza veamos el siguiente ejemplo que era el caso del hubiera sido un SRR porque algo sobre la derecha pero no cumple la condición por ejemplo este es el temporal y el valor que estoy insertando es este ¿verdad? entonces la pregunta es que si 8 es mayor que 10 si el valor es mayor que temporal derecho valor y aquí no entonces tengo que hacer un DRR ¿verdad? entonces para la parte del DRR lo voy a escribir porque ese es uno doble ¿verdad? entonces en algún momento me tuvieron que haber puesto que temporal es igual al DR perdón al DRR de temporal y el DRR el código es este a veces si lo voy a poner aquí porque aparte es el intercambio ¿verdad? SRR de temporal derecho y retorno SRR de temporal para que ya caiga acá ¿verdad? entonces si se dan cuenta son dos rotaciones una que sí cae por la izquierda pero hay otra que es por la derecha ¿verdad? la primera la simple entonces resulta que temporal derecho es este y temporal derecho ahora va a ser lo que me devuelva SRL de temporal derecho o sea que estoy apuntando hacia este ¿verdad? cuando lo apunte de hecho lo que va a ser es un intercambio y el SRL es caer a la derecha ¿sí? entonces básicamente es como que tuviera un 10 acá un 8 ¿sí? y como que tuviera un nodo pero en realidad es el valor nulo ¿sí? por decirlo de esa manera entonces ejecuto un SRL un SRL lo que les dice es de que tienen un nodo a T1 que es este el T2 va a ser T1 izquierdo ¿sí? luego T1 izquierdo es T2 derecho por lo tanto este ahora va a ser nulo y el T2 derecho va a ser igual a T1 quito esto de acá y esto entonces lo enfoco para acá entonces en realidad ¿cómo quedaría? el 8 el nulo y el 10 ¿verdad? es como que no estuviera nulo ¿verdad? porque a nivel conceptual ni siquiera lo ponemos entonces lo que devuelve es ese el 8 ¿sí? entonces eso fue lo que hizo con este primero entonces ahora temporal derecho es igual temporal derecho acuérdense que este es temporal ahora el derecho es igual a lo que me tuvo que haber devuelto el SRL que es T2 entonces queda así pero aún ahí todavía nos hace falta algo ¿qué cosa? la segunda parte el SRL que ese ya lo acabamos de hacer es 1 por la izquierda pero de todos hagámoslo el código lo que dice el SRL es que T1 es temporal a T2 es el temporal derecho luego T1 derecho es este que está acá es igual a T2 izquierdo pero como T2 izquierdo apunta nulo significa que este apunta nulo ahí ya lo corté luego T2 izquierdo que es el nulo ahora ya no apunta hacia nulo sino que apunta hacia 5 entonces T2 está apuntando hacia 8 y S a la izquierda con 5 y a la derecha con 10 y lo que retorno es T2 ¿verdad? T2 para que devuelva a precisamente a temporal ¿verdad? entonces ahí ya estaría balanceado sería como que la respuesta de temporal ok y este entonces ya es un poco más complejo ¿verdad? ya no es tan simple y probablemente va a ser va a ser una rotación simple pero es que ya tenemos más valores a eso me estaba refiriendo entonces por ejemplo podríamos tomar que acabo de insertar el 18 porque ese es el problema ¿verdad? cuando acabo de insertar un valor entonces empiezo a retroceder otra vez los factores de balanceo este tiene un 0 porque el hijo derecho no tiene hijo izquierdo tampoco aquí el hijo izquierdo es 1 y el hijo derecho es 0 1 menos 0 es 1 perdón luego el 15 tiene un hijo izquierdo que es 0 y tiene 2 hijos derechos entonces 0 menos 2 es menos 2 y ahí tengo el problema ¿verdad? ahí al 15 es el que me está dando el problema entonces mi temporal está apuntando hacia acá ¿verdad? pongámoslo acá temporal entonces como es una sobrecarga por la derecha entonces tengo que preguntar ¿verdad? el 18 ¿el 18 es mayor que 20? no por lo tanto lo que tengo que hacer es una rotación doble si le quieren llamar por la izquierda por la izquierda ¿verdad? pero eso porque está sobrecargado por la derecha entonces pero si lo que quiero es que 15 baje ¿verdad? entonces en este caso si tengo 25 de de raíz voy a ejecutar ese DRR ustedes miran luego el código de hecho el DRR lo acabamos de hacer ¿verdad? el temporal derecho de tomo se los voy a apuntar otra vez es CRL de temporal derecho y voy a retornar al temporal ¿verdad? este intercambio esta rotación simple que es que se caiga por la izquierda entonces hagamos primero la de arriba entonces temporal derecho que es este que está acá va a apuntar precisamente a este y ese va a ser el nuevo temporal entonces 20 18 y ese es T1 ¿verdad? SRL lo que dice es que temporal 1 es el que me acaban de enviar temporal 2 es temporal izquierdo o sea temporal 1 izquierdo luego T1 izquierdo es T2 derecho aquí lo que está haciendo es rompiendo esta parte ¿verdad? temporal 1 izquierdo es igual a T2 derecho es igual a nulo porque aquí apunta hacia nulo ¿verdad? entonces entonces y luego T2 derecho es igual a temporal 1 o T1 y lo que devuelvo es T2 ¿verdad? entonces en realidad tendría el 25 tengo el 15 ahora tengo un 18 y un 20 y aquí un 40 ¿verdad? eso fue con la primera rotación con la siguiente tengo que hacer un SRR que es que caiga por la izquierda acuérdense que está apuntando acá ¿verdad? siempre entonces ahora T1 es 15 tengo el 18 tengo el 20 T2 es T1 derecho luego T1 derecho es igual a T2 izquierda sí ahí estamos bien entonces y luego T2 izquierdo es T1 para que T2 quede 18 con hijos 15 y 20 y eso es lo que va devolver por lo tanto lo voy a poner acá como un paso final tengo 25 40 18 15 y 20 ¿verdad? entonces ahí estaríamos balanceados ok ok entonces aunque haya hecho una rotación doble de todos modos todavía hay hijos que no no estoy jalando si se han dado cuenta casi todos los intercambios han sido con nulos ya no no ha habido algún algún problema en cuanto a eso este último ejemplo que vamos a hacer si va a tener precisamente esos valores que no van a ser nulos ¿verdad? pues por ejemplo yo tenía balanceado el árbol y el último valor que introduje fue 5 entonces empiezo a verificar del lado izquierdo no hay hijos del lado derecho tampoco este es 0 este tiene un 1 del lado derecho no tiene nada sería un 1 este de acá tiene un 0 porque no tiene hijos el 18 tiene del lado izquierdo dos hijos del lado derecho solo 1 2 menos 1 es 1 y 25 en este caso tiene del lado izquierdo tres hijos del lado derecho tiene 1 3 menos 1 es 2 y ahí tengo un problema ¿verdad? este balanceo y estoy apuntando hacia acá temporal está apuntando hacia acá que de hecho es la raíz pero no importa porque solo es temporal y el tomo es temporal le va a caer encima de la raíz porque le envié no solamente el puntero sino la dirección del puntero bueno entonces ¿cómo sé yo qué valores tiene que tener? preguntando si 5 por ejemplo es menor que 18 ¿verdad? el valor que estoy insertando es menor que temporal izquierdo valor y como si es más pequeño entonces tengo que correr un srl ¿verdad? acuérdense que estos nombres son de la implementación ¿verdad? no quiero que que se los aprendan como tal el nombre o sea en realidad los nombres incluso hasta pueden variar cuando vean investiguen ustedes más códigos incluso hasta los nombres podrían ser distintos ustedes lo que tienen que ver es esta verificación que están viendo en esta línea que este 5 es menor que el 18 por lo tanto está ordenado de forma descendente de arriba hacia abajo ¿verdad? de esa rama izquierda por lo tanto tienen que correr esto el srl lo que les dice es bueno el temporal ahora va a ser t1 pues si quieren lo voy a poner aquí t1 es 25 temporal 2 es t1 izquierdo temporal 2 es t1 izquierdo este está con 40 lo voy a poner de una vez 15 20 y 5 temporal 2 es t1 izquierdo ¿verdad? y temporal 1 izquierdo o sea este ahora va a ser t2 derecho pero resulta que t2 derecho es este 20 ¿sí? entonces en realidad estaría como haciendo esto ¿sí? y es la primera vez en la cual no usamos los nulos para romperlos sino que usamos la unión con el de la derecha de 18 lo mismo pasaría el caso inverso ¿verdad? si fuese un srr en vez de romperlo hacia la derecha mejor lo rompo con el de la izquierda del de la derecha aquí estoy rompiendo con el de la derecha del de la izquierda ¿verdad? es como siempre simétrico entonces ya tenemos eso de ahí ahora temporal 2 derecho que es el que ya puedo romper aquí porque ya lo agarré con el 25 ¿estamos? a temporal 2 derecho es t1 lo voy a poner así solo para no mover las posiciones entonces este 1 calculo otra vez y lo que voy a devolver es t2 es decir t2 sería 18 tiene hijos 15 y 25 este tiene un 5 acá y este 25 tiene un hijo 20 y tiene un hijo 40 y ahí estaríamos balanceados entonces ¿qué les sugiero a ustedes? ah usen la herramienta el sitio o la aplicación de la universidad de San Francisco y les va a ayudar mucho a entender si no entendieron todavía las rotaciones ahí lo van a entender incluso hasta les hace como les decía la simulación ¿verdad? cómo es que hace esa rotación entonces lo hace paso a paso va regresando para ver quién es el que está desbalanceado cuando encuentra el desbalance identifica qué tipo de rotación es y la hace incluso ustedes pueden poner la simulación más lenta más rápida para que vayan viendo realmente cuáles son los cambios que está haciendo ¿verdad? bueno el código que yo les estoy dando está inspirado en un código para Java yo lo pasé para C++ hay muchas cosas que sí están cambiadas entonces no van a encontrar un código igual porque incluso yo ya lo busqué lo busqué así con con comillas varios sectores del código y no está pero sí yo les estoy diciendo que yo no lo escribí completamente yo utilicé la idea de otros entonces lo importante de esto es de que es bastante estándar o sea normalmente así es como se trabaja y se parece mucho a la implementación que internamente está manejando este sitio de la Universidad de San Francisco porque dan los mismos resultados ¿verdad? era lo que les decía por ejemplo en las eliminaciones en las eliminaciones por ejemplo ¿cuál de los dos caminos a agarrar? ¿verdad? entonces si ustedes implementan el de la derecha más a la izquierda estaría correcto o sea no es que esté mal está correcto pero sería otra implementación e incluso los árboles van a quedar diferentes pero sigue siendo un ABL ¿sí? igual va a ser por ejemplo a si nosotros permitimos que hayan repetidos por ejemplo valores repetidos y si tenemos ¿dónde lo ponemos? si a la izquierda o a la derecha por ejemplo ¿verdad? más a la derecha izquierda o más a la derecha izquierda esas son decisiones que ustedes van a tomar eso significa que pueden haber también diferentes implementaciones y cada quien lo podría implementar de una forma distinta e incluso dar árboles distintos ¿verdad? y los dos van a ser ABL siempre ¿verdad? lo que pasa es que está tomando una técnica diferente ¿verdad? por ejemplo cuando entremos en la siguiente semana a ver los árboles B también ¿cómo sabemos por ejemplo en una página par? cuando yo tengo que romper una página ¿cuál valor va a ascender? como si fuera la raíz de todos los demás ¿el de la izquierda o el de la derecha? porque no hay número intermedio en cambio si el grado del árbol es impar entonces si tengo un número intermedio que es el que puede subir como raíz entonces ahí también son decisiones que uno toma si va a agarrar el de la izquierda o va a agarrar el de la derecha ¿verdad? entonces los árboles podrían quedar distintos dependiendo de la implementación ¿verdad? entonces por ejemplo en un proyecto sería muy bueno que le pregunten al auxiliar que como toman por ejemplo para las eliminaciones si es que van a eliminar ahorita todavía no entra árboles B ¿verdad? entonces pero cuando ya toque árboles B sí preguntar por ejemplo si es un árbol grado par ¿cuál de los dos valores va a quedar? porque entonces él cuando califique es probable que él tenga otro árbol distinto entonces hay que quedar claros con esos puntos ¿verdad? decisiones que se toman con respecto a esos árboles para que queden por ejemplo si ustedes miran otro sitio por ejemplo de árboles es probable que ingresando los mismos números queden árboles distintos lo que pasa es que los dos cumplen las características del ADL entonces por decirlo así los dos estarían correctos pero hay que definir bien eso ¿verdad? para que nosotros lo tengamos entonces para cuestiones de examen por ejemplo para nosotros estas serían las rotaciones que estoy tomando la SRL la DRL la SRR y la DRR ¿verdad? con los códigos que yo les di entonces así ya queda claro y si no lo quieren ver a nivel de código veanlo como el del sitio de la universidad tiene exactamente el mismo comportamiento entonces las implementaciones deben ser similares ¿verdad? no sé cómo está implementado porque eso no lo enseña la universidad solo muestra la visualización pero debe estar un implementado muy parecido porque lo único que cambian los árboles son el factor de balanceo que ellos manejan de una forma distinta de manejar ese factor ¿verdad? pero de ahí todo lo demás igual ¿verdad? me imagino que internamente tal vez hacen la comparación de estos numeritos ¿verdad? del 0, 1, 0 y cuando encuentran un 2 ahí ya empiezan a tomarlo probablemente ahí es donde varía un poco pero ahí todo lo demás el mismo árbol y básicamente eso es lo importante que nos den siempre los mismos árboles para no tener problemas por ejemplo en un examen ¿ok? como tarea necesito les voy a asumir este código pero otra vez ¿verdad? mucho cuidado con los códigos no los copien solo por copiarlos primero entiéndanlos y mejor si ustedes pueden escribirlo ¿verdad? no solo cambien de nombre si pongan en español por ejemplo o si está en español pongan en inglés eso no sirve porque de todos modos van a encontrar si hay alguna similitud entonces si solo cambiaron de eso pues ahí si van a tener problemas ¿verdad? entonces copias y acuérdense que si hay una copia le van a poner 0 en el proyecto y básicamente perdieron el laboratorio entonces mejor no lo hagan pero si yo se los voy a publicar para que ustedes lo tengan claro y tengan como una base ¿sí? entonces les publico hoy por la tarde este código ya todo junto ¿verdad? de hecho ya lo he probado si funciona pero le hace falta por ejemplo la búsqueda le hace falta la eliminación le hace falta la actualización pero si ustedes hacen la eliminación que es la tarea que les estoy pidiendo de hecho ya tienen ahí estarían implementando todo lo demás porque la búsqueda es como la primera parte de la eliminación tienen que buscar pues ya está implementado y si yo les pidiera por ejemplo luego una actualización ya saben que lo primero que tienen que hacer es eliminar y luego insertar ya tienen un método de actualización ¿verdad? entonces aquí básicamente el siguiente método más importante es el de eliminación ¿verdad? entonces se recuerdan que tienen que tomar en cuenta la parte de de los pasos ¿verdad? considerando siempre el último que se me olvidó agregarles que es balancear entonces para la siguiente semana necesito que que hagan esto ¿verdad? que sigan los pasos del proceso de eliminación con el mismo código que yo les voy a dar para que puedan eliminar entonces ya en el main ustedes agregan eliminan y muestran ¿verdad? para poder mostrar los árboles como es textual lo que estamos haciendo es a puros recorridos por favor vean el video anterior ahí está la parte de la explicación de los recorridos tanto en preorden en orden y posorden que eso nos ayuda mucho a entender cómo está almacenado el árbol ahorita hemos hecho árboles de forma como la visualización ¿verdad? el árbol pero en realidad a nivel interno la implementación no lo hace de esa forma sino lo único que podemos entender es hacer un recorrido mostrarlo como si fuera un arreglo y si tiene el mismo recorrido entonces estamos seguros que es el mismo árbol o al menos que usemos alguna herramienta de visualización como graphics o algo así ¿verdad? pero con esos códigos todavía no hay nada implementado con graphics entonces todo es a puro texto ¿verdad? a pura consola entonces a puros recorridos entonces los recorridos véanos para entenderlos de hecho así es como vamos a ver si eliminaron uno de los nodos con un recorrido por ejemplo en orden por ejemplo para constatar que si los balances se hicieron y no hay ningún problema ¿verdad? o en uno preorden para ver cómo fue ingresado aproximadamente el árbol ¿verdad? eso también se los explico en ese video ok entonces pues básicamente ahí nos quedamos el día de hoy entonces les estaría subiendo la carpeta para que puedan subir su tarea ¿verdad? entonces eso es todo ¿verdad?